Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, yo. La cabeza de toro es blanca, únete al grupo de chat. Capítulo 40. Yadou Marulisa es derrotada. Gana a una pequeña fanática. Los corazones de todos en la audiencia se conmovieron. Ichigo y Yadou Marulisa solo se tenían el uno al otro en sus ojos. Llamar. Después de otro enfrentamiento, Yadou Marulisa aprovechó la brecha y rápidamente se retiró, acortando la distancia entre ella e Ichigo. Respiró aire y una fina capa de sudor apareció en su frente. La mano que sostenía el cuchillo de bambú todavía temblaba levemente. Era obvio que los continuos ataques de alta intensidad de ahora ya eran demasiado para su condición física actual. Iré. ¿Dónde está la gente? Mientras disfrutaba de la batalla, escuchó en su mente el visiblemente creciente dominio del kendo. Ichigo se sintió tan feliz que casi llegó al cielo. Pero inmediatamente descubrió que había vuelto a caer en la subestimación. Excepto que la competencia ya no resuena en mi mente. Yadou Marulisa, que estaba peleando con él, se detuvo de repente. Ichigo emerge de un estado similar a la iluminación. Mirando a mi alrededor, descubrí que estaba en algún lugar al borde del campo. Oye. ¿Por qué corriste tan lejos? Sigue luchando. Ichigo frunció el seño y le gritó a Yadou Marulisa con disgusto. Después de todo, es raro poder adquirir mucha competencia a la vez. Si no hubieras aprovechado esta oportunidad para hacer una fortuna. No sabía cuándo se encontraría con la legión enmascarada. ¿Este tipo realmente sigue siendo una persona común y corriente? Mi energía es tan fuerte como un agujero negro sin fondo. Cuanto más lucho, más emocionado me siento. Yadou Marulisa abrió la boca y jadeó. Al ver que la otra persona parecía una persona normal, sintió que la persona que conoció no era un ser humano. Pero Shinigami, que también lleva una identidad humana como él, y cuya fuerza es al menos el nivel de vicecapitán, espera hasta que tome aire y luego continúa luchando. Yadou Marulisa respondió con voz temblorosa. ¿Ah? Al escuchar esta respuesta, Ichigo quedó confundido. ¿No eres demasiado efímero? ¿No has peleado durante unos minutos y no tienes energía para acostarte? Sintiéndose aburrido, sacudió la cabeza. Originalmente pensó que Yadou Marulisa debería ser considerada un oponente que no es muy fuerte pero tampoco débil. Es simplemente un buen momento para mí, que recién estoy comenzando, para practicar mis habilidades. Inesperadamente, a los pocos minutos estaba exhausto. ¿Es este el vicecapitán, cercano al nivel de habilidad con la espada de una figura de nivel capitán? Se siente así. Parece que tengo que reestimar la fuerza del capitán. Ichigo parecía un poco decepcionado y pensó para sí mismo. Originalmente, todos los esfuerzos que había hecho antes eran para prepararse para las figuras de nivel capitán que aparecerían en el futuro. Ahora parece que aunque mis habilidades con la espada no están completas, pero es suficiente para torturar a algunas figuras ordinarias de nivel de vicecapitán. O hay algunos personajes de nivel capitán que no dominan el manejo de la espada o los golpes blancos. Si quiero mejorar mi habilidad en Witte Ips, puedo ir al club de boxeo de la escuela o a un gimnasio al aire libre. No será una gran mejora para mí ahora. Al pensar en esto, los ojos de Ichigo brillaron. Pero luego pensé en algo otra vez. Parece que tenemos que encontrar a Urahar a Kizuke y los demás y dejar que nos ayuden con un entrenamiento especial. Ahora es muy fácil aumentar rápidamente sus Witte Ips. Simplemente encuentra a Shioin Yoruichi, alguien que es extremadamente bueno en Witte Ips y Shumbo. Incluso en la búsqueda de ultimate, combina los dos para formar un combate cuerpo a cuerpo extraño pero muy inútil. ¿Sigues distraído peleando? ¿Me menosprecias demasiado? No. Yadou Marulisa sintió un destello de disgusto en su corazón cuando vio a la persona en trance frente a ella. Tu. Abrió la boca y levantó el dedo para señalar a Ichigo, queriendo decir algo. Pero pensé que mi nivel de manejo de la espada no era tan bueno como el de un ser humano. Instantáneamente me sentí avergonzado y un poco avergonzado por Shinigami. Olvídalo, si realmente lo dices, es horrible avergonzarte. Yadou Marulisa negó con la cabeza, sintiendo que no sería muy bueno decirlo en voz alta. Sin embargo, a pesar de que el nivel de manejo de la espada es completamente superado por un humano. Sin embargo, la barrera que siempre ha estado frente a mí, como una montaña, parece estar un poco floja. Intenta recuperar mucha energía perdida al mismo tiempo. Lo sintió en silencio y encontró la barrera que le había estado molestando para avanzar al nivel de fuerza del capitán. Justo después de la pelea con la persona frente a mí, sentí una ligera holgura. Los ojos de Yadou Marulisa parpadearon mientras pensaban algunas ideas novedosas. Luego recuperó su posición de lucha, gritó y cargó hacia Ichigo. Estoy recuperado, sigue adelante. Asimismo, Ichigo acaba de despertar de sus pensamientos. También estaba extremadamente feliz de ver a Yadou Marulisa corriendo hacia él con un cuchillo. Porque el bebé con experiencia en caminar viene aquí nuevamente para mejorar su habilidad. Bien hecho. Sonido metálico. Los cuchillos de bambú chocaron de nuevo, produciendo un sonido nítido de colisión de metal. Bajo el control intencional de las dos personas, incluso si usaron mucha fuerza. El cuchillo largo hecho de bambú no se romperá en pedazos porque no puede soportarlo. Entonces, para verificar la idea en su corazón, Yadou Marulisa rápidamente volvió a blandir su espada y se produjo un ataque violento. No, Ichigo ya está familiarizado con sus movimientos y rutinas, por lo que puede seguirlos fácilmente. Y todavía hay tiempo extra para charlar. Parece que mi fuerza física se ha recuperado bien. La fuerza y la velocidad al blandir la espada son incluso mejores que antes. Ichigo suspiró con admiración. Después del breve descanso de ahora, descubrió que toda la persona de Yadou Marulisa parecía diferente. Por ejemplo, si simplemente estuviera usando la mentalidad de su oponente para competir consigo misma. Ahora, simplemente use una actitud de aprendizaje para continuar la competencia. Como se esperaba. Yadou Marulisa estaba encantada. En los dos intercambios de hace un momento, la barrera invisible volvió a adelgazarse. Al mismo tiempo, también demostró que su sospecha era correcta. Pensando en esto, Yadou Marulisa miró a Ichigo con ojos de fuego. ¿Le pasa algo a esta persona? ¿Por qué siento que me han quitado la ropa? Ichigo naturalmente vio los ojos ardientes de Yadou Marulisa. Al sentir la mirada canibal, tembló sin motivo alguno. Siempre da la sensación de que sus papeles se han invertido. Solo un hombre adulto debería mirarla así. Sonido metálico. Después del último enfrentamiento. Me rindo. Yadou Marulisa de repente guardó la espada de bambú que tenía en la mano. Dijo en serio. ¿Ah? Ichigo se congeló, como si no esperara que ella cantara así. ¿Por qué admites la derrota y sigues luchando? Preguntó confundido. Es un día como este cuando el dominio aumenta rápidamente. No sé hace cuánto que no experimento esto. Ahora de repente dices que te rendirás y dejarás de luchar. ¿No es esto simplemente quitarte los pantalones y actuar como un gamberro? Frente. Yadou Marulisa estaba confundida. Ella no podía entender. En esta situación, ¿no debería una persona normal tener mucha suerte de no tener que luchar más? Después de todo, una simple competencia de espada es muy agotadora mentalmente. Si él continúa luchando con fuerza, ella será la única herida al final. Sí, me rindo. De hecho, mi habilidad con la espada no es tan buena como la tuya. Si sigo compitiendo, probablemente no podré levantarme de la cama durante siete días como dije antes. Yadou Marulisa no explicó mucho. Está bien. Después de escuchar esto, Ichigo sintió que era imposible seguir obligando al oponente a competir. Solo puedes ver como tu competencia objetiva se te escapa. Sin embargo, puedes darme tu información de contacto o dirección. Puedes continuar la competencia en privado. Ahora, por favor perdóname por no poder acompañarte. Yadou Marulisa dijo esto cuando Ichigo se sintió desanimado. ¿Real? Ichigo parecía encantado. Originalmente, todavía estaba planeando cómo convertir a Yadou Marulisa frente a él en su herramienta estable y a largo plazo para desarrollar habilidades. Como resultado, la gente tomó la iniciativa de enviármelo a mi puerta sin siquiera tener que decir nada. Poder. Ichigo arrojó a un lado la espada de bambú en cuestión. Sube y comparte información sobre ti. Está bien, señor Kurosaki. Programemos una cita la próxima vez. Yadou Marulisa tomó en serio el nombre y la dirección de Ichigo y le agradeció solemnemente. No importa. Siempre es bueno tener más intercambios sobre el manejo de la espada. Ichigo agitó su mano con indiferencia. Señor Kurosaki. Cuando Yadou Marulisa vio a la otra parte animándola así, secretamente sintió que era muy fea. Quiero tomar prestadas estas cosas para ayudarme a traspasar los límites. E inmediatamente decidió que si Ichigo tenía algún pedido, haría todo lo posible para cumplirlo. Capitán, ¿por qué se rindió? La situación en el campo está cambiando rápidamente. Dejemos que Kotetsu Isane, quien originalmente prometió que Yadou Marulisa ganaría esta competencia. Señalando el escenario con una mirada de asombro, el final superó sus expectativas. En realidad, su fracaso ya era una conclusión inevitable desde el momento de la pelea. Dijo uno a Naretsu con calma mientras miraba a las dos personas en el campo que se habían detenido pacíficamente. Fallar. Los ojos de Kotetsu Isane revelaron profundas dudas. Luego, expresa tu opinión. Pero Capitán, vi claramente desde el principio que la persona tenía la fuerza del nivel de Capitán o Vice Capitán. Seguí reprimiendo al hombre de pelo naranja todo el tiempo. Si ella no hubiera tomado la iniciativa de reconciliarse, ese hombre definitivamente sería un perdedor. Aunque la victoria en la cancha ya está determinada, Kotetsu Isane, quien también es el Vice Capitán, todavía no está de acuerdo con el resultado. Dijo todavía obstinadamente y poco convencido. ¿Por qué? Cuando uno a Naretsu escuchó esto, naturalmente supo lo que sentía su Vice Capitán. No es solo porque vi a un ser humano, erguido y erguido, sin conspiraciones ni trucos. ¿Derrotar a un Shinigami que es tan fuerte como ella o más fuerte que ella? Yongin, en realidad no necesita ser tan agresivo. Suspiró y miró al obstinado Kotetsu Isane mientras explicaba los detalles. Tu nivel de manejo de la espada era limitado antes de ingresar a la cuarta división, que es el equipo médico y de logística. Personalmente, sigo pensando que después de cientos de años de duro entrenamiento, uno puede ascender al nivel de Capitán. Pero, en ese momento, uno a Naretsu se detuvo, con una mirada extraña en sus ojos. Debido a que la cuarta división no es una división de combate, tu entrenamiento con la espada ha sido flojo. Entonces, realmente no se puede ver claramente el verdadero nivel de las dos personas que pelean en el campo. Es normal. Espere, Capitán. Justo cuando uno a Naretsu estaba a punto de seguir hablando, Kotetsu Isane la interrumpió en voz alta. ¿Soy realmente tan talentoso en el manejo de la espada como dijo el Capitán? ¿Pero por qué no puedo sentirlo? Preguntó dubitativa, señalando su rostro. Después de inscribirse en la Academia Central de Artes Espirituales, Kotetsu Isane tiene una personalidad débil que no coincide con su apariencia. Ella siempre fue la más baja entre su grupo en competencias y pruebas de kendo. Ahora, de repente, le preparó sopa de pollo a fuego lento y le dijo, de hecho, tu nivel de manejo de la espada es muy alto, pero simplemente no has practicado mucho. Es solo cuestión de tiempo antes de que alcance el nivel de Capitán en el manejo de la espada o lo supere. Kotetsu Isane hace tiempo que está cansado de escuchar este tipo de mentiras a los niños. Siempre sintió que el Capitán no quería decirle que era estúpida, sino que se lo recordaba de manera indirecta. Jong-in, ¿cómo es que tienes esta ilusión? Siempre que practiques lo suficiente, un Shinigami sin ninguna base en kendo puede convertirse en un maestro. Unwana Retsu vio una expresión de desaprobación en el rostro de su equipo adjunto. Sintió la necesidad de dar explicaciones. Además, Jong-in, ¿crees que hay un hombre con cabello naranja? Durante la competición se parecía un poco al Capitán de la Once División. El tema cambió. Unwana Retsu de repente dijo algo confuso. Capitán Saraki, me viene a la mente Kotetsu Isane, un maníaco luchador que busca un Capitán poderoso todos los días y tiene un sentimiento extremadamente masoquista. Es gracias a él que su nivel médico de Kaide está mejorando cada vez más. Por el contrario, la práctica del manejo de la espada se ha estancado. Soul Society todos los días incluso sin ir a Hueco Mundo a completar la misión Shinigami. Debido al Capitán Saraki, loco por la batalla, muchas personas heridas aparecieron inexplicablemente. Pero agotaron al cuarto escuadrón que era la logística. Capitán, de ninguna manera, ese tipo no parece un maníaco de la lucha, ¿verdad? Cuando pienso en ese loco que trata las peleas como una rutina diaria, se emociona mucho cuando le duele el cuerpo. Kotetsu Isane no pudo evitar temblar y dijo enojado. Por supuesto, lo leí bien. Unuana Retsu estaba muy seguro de lo que dijo y su tono no dejaba lugar a la refutación. Pero Capitán, ¿cómo se dio cuenta? Ahora fue el turno de Kotetsu Isane de estar confundido. Han pasado muchos años desde que me desempeñé como vicecapitán. Esta fue la primera vez que vio a un Capitán con un tono tan frío y decidido y un tono muy duro. Unuana Retsu no supo qué responder a la pregunta de Kaide por un momento. No puede decir que esta sea la intuición de Saraki Kenpachi, el maníaco luchador de la primera generación. Si realmente quieres decirlo, me temo que dañará tu imagen en el corazón de Jonguin. Después de todo, no he vuelto a recordar ese recuerdo en muchos años. Lo sé Capitán. Kotetsu Isane vio a su Capitán, en silencio. Se obligó a inventar algunas imágenes y cosas, y mostró una expresión de comprensión repentina. Capitán, debe ser muy bueno con la espada, para que pueda ver por qué el hombre de cabello naranja debe haber ganado. Por el contrario, debido a que mi habilidad con la espada es demasiado pobre, perdí la gracia y lo apunté deliberadamente. Jonguin, tu explicación es perfecta. Uno Ana Retsu todavía estaba pensando en cómo afrontarlo. Mi vice Capitán ya completó su propia lluvia de ideas. Date una explicación perfecta. No pudo evitar darle una mirada afirmativa. Oye, oye. Kotetsu Isane, que erróneamente pensó que estaba siendo elogiado, se rascó la cabeza avergonzado. En el pasado, mis mayores siempre me criticaban o regañaban por no hacer bien varias cosas. Pero hoy tuve un raro destello de inspiración y dije algo que no encajaba con mi carácter. Etcétera. Es extraño por qué el Capitán quiere observar al hombre de cabello naranja con tanta atención. De repente, Kotetsu Isane sintió que algo andaba mal. Esta era la primera vez que veía a su Capitán y podía contar todos los aspectos de la información de una persona con tanto detalle. Luego, volvió a centrar su atención en su Capitán. Por casualidad vi los ojos de uno Ana Retsu, todos enfocados en el chico en el campo que estaba sonriendo y extremadamente feliz. Capitán, ¿está interesado en ese hombre? Kotetsu Isane lo entendió ahora. Mi Capitán se ha interesado en un ser humano que pueda derrotar a Shinigami. Y mirando esta postura, parece que no es baja. Al mismo tiempo del otro lado. No solo las dos personas que vinieron a este mundo desde la sociedad de almas sentían curiosidad por lo que sucedió en el campo. Todos los demás también. Bien hecho Ichigo, el ganador también es un hombre. Esto es lo que debes hacerle a la parte perdedora. Esto es digno de tu estatus. Arizawa Tatsuki, desde el margen, aplaudió en voz alta a Ichigo, quien ganó. Cuando vio por primera vez la repentina terminación del juego, estaba un poco confundida. Tengo un poco de curiosidad por saber por qué dejé de jugarlo. Simplemente disfruté viéndolo. Pero luego descubrí que era una chica igual a ella, una estudiante. Después de una confrontación, de repente se rindió sin ningún motivo. Entonces supo que en esta competencia ganó su amor de la infancia, a quien siempre le había disgustado. Después de todo, al comienzo de la competencia, había una colegia a la que era similar a mí. Explota con una velocidad y fuerza que la gente común no tiene, y también tiene un nivel de habilidad y experiencia en el manejo de la espada que no coincide con su apariencia. El corazón de Arizawa Tatsuki dio un vuelco y en silencio lamentó la muerte de Ichigo. Cuando te encuentras con un tipo como este que pervierte al extremo, y mucho menos gana, si te mantienes con vida, no perderás. Sin embargo, Arizawa Tatsuki no supo de las acciones de Ichigo después. Qué equivocado estaba. Aunque lo que dije antes de la competición es desagradable, es mejor que decir mentiras poco realistas. Por supuesto que el final es bueno, Ichigo aún gana. Arizawa Tatsuki pensó felizmente. Ichigo ganó este tipo de competencia y sintió que todo su cuerpo y mente estaban muy felices y felices. La única parte desagradable es. Él y la linda chica con gafas estaban demasiado cerca. Pensando en esto, miró a Ichigo sin mirar con crueldad. Oye, ¿por qué no peleaste y luego te rendiste? Obviamente ese chico de pelo amarillo ha sido reprimido por ti. Mientras persistas, definitivamente puedes ganar. Viendo la fuerte ayuda exterior que finalmente contrató. Lucharon así durante mucho tiempo sin dos jugadores, y luego se dieron de manera muy simple. Esto enfureció mucho a Kojima. Frente. Hay gente aquí que está más enojada que yo. Arizawa Tatsuki, que estaba justo al lado de la isla, naturalmente escuchó una voz enojada que venía a su lado. Miró a Kojima, que estaba tan enojado que tuvo que subir para reparar las heridas de Ichigo, y lo miró con lástima. TSK. ¡Qué lástima! La ayuda exterior invitada especialmente aquí fue derrotada por Ichigo. También concertó una cita para reunirse en privado mañana frente a otros, ignorando por completo a Tsiyao Dao como el legítimo propietario. Deberíamos decir que fracasó o fracasó. Aunque Tsiyao Dao acaba de decir algo grosero. Arizawa Tatsuki, quien siempre ha sido un hombre con un corazón generoso, simplemente lamentó en silencio por el desafortunado Kojima en su corazón. No aprovechó la oportunidad para añadir insulto a la herida como lo hizo hace un momento. Simplemente alejó silenciosamente su cuerpo de él. En la cancha, Yadou Marulisa no le había pedido algunas palabras a Ichigo. Al escuchar el sonido proveniente de la isla de abajo, frunció el ceño con disgusto. Lo siento, espérame. Yadou Marulisa miró a Ichigo con una mirada de disculpa, luego se dio la vuelta y caminó hacia la isla. Yasomaru, no vengas aquí y sigas peleando con ese chico de pelo amarillo. Si puedo vengar mi vergüenza en la escuela depende de ti. Al ver a Yadou Marulisa, de voz fría, caminando hacia él, Kojima dijo con ansiedad. Pero, Yadou Marulisa lo ignoró, no siguió sus instrucciones y se volvió para luchar contra Ichigo. Porque sabía que si continuaba luchando, tarde o temprano sería derrotada. Con el fin de mantener la imagen personal, antes de que se produzcan daños irreparables. Yadou Marulisa simplemente se rindió. Como Shinigami, perdió ante un humano en el manejo de la espada. Aunque fue un poco vergonzoso, en realidad inspiró la mentalidad que había estado dormida durante muchos años y quería seguir fortaleciéndose. Caminó hacia Kojima, que parecía atónito, delante de todos. Yadou Marulisa parecía seria y dijo lentamente. Todas las promesas que me hiciste anteriormente no son válidas. Ya no necesito que me proporciones esos libros y publicaciones periódicas. Porque encontré algo que me hace sentir más feliz que leer ese tipo de libros y publicaciones periódicas. Dicho, ella mostró una mirada intoxicada. Era como si estuviera recordando el recuerdo de la batalla con Ichigo hace un momento. Para ser honesto, estos son los verdaderos pensamientos de Yadou Marulisa. En realidad, nadie piensa que ella es solo una chica guarra a la que le gusta leer libros y revistas prohibidas en el siglo XVIII. No olvides que antes, su verdadera identidad era un Shinigami, una persona con fuerza de nivel de vicecapitán. Originalmente, con el talento de Yadou Marulisa, su nivel de manejo de la espada probablemente sería el mismo durante toda su vida, pero ahora está en un nivel mediocre. Pensar en llegar al nivel de capitán es absolutamente inútil en la vida. Pero ahora, cuando estaba compitiendo con un ser humano común y corriente, en realidad sintió que los grilletes que la habían atado se aflojaron ligeramente. ¿Libros? ¿Qué es eso? Es más importante que volverse más fuerte. Por eso, Yadou Marulisa eligió decisivamente lo último entre pasatiempos y habilidades. Es por eso que decidió directamente renunciar a la cooperación con Kojima y recurrió a los brazos de Ichigo. Al mismo tiempo, esto también se hizo intencionalmente para que Ichigo lo viera. Solo quiero que sepa que no tiene nada que ver con Xiaodao. Puede sentirse libre de comunicarse con ella o aprender más sobre ella. Tú. Escuché algo tan sencillo que era casi obvio. Los ojos de Kojima se abrieron y señaló a Yadou Marulisa con incredulidad. Arizawa Tatsuki, que estaba observando la emoción desde un lado, vio la escena frente a él. Ella no tenía dudas. Si no fuera por el propio Kojima, que no podría vencer a esa colegiala. No solo la señaló con el dedo, sino que directamente comenzó a hacerlo. ¿Qué vas a...? Debes ser cortés con tus mayores y no señalar con el dedo a los demás. Yadou Marulisa agitó el cuchillo de bambú en su mano, disgustada. Le dio una fuerte palmada en la mano a Kojima. Silbido. Kojima dejó escapar un grito miserable y se cubrió el dorso de su mano que estaba visiblemente hinchada. Con ojos temerosos, miró a la colegiala aparentemente inofensiva y de buen comportamiento frente a él, pero en realidad, era un hombre con una fuerza aterradora. La próxima vez, no quiero verte en esta escuela, de lo contrario dejaré que tu padre te eduque personalmente. Yadou Marulisa sintió con satisfacción. Siento que ya es muy bueno que Xiaodao no lo mire con ojos resentidos. Pero para evitar que este tipo acosara a Ichigo, ella le dio una advertencia en un tono extremo. Veo. Tan pronto como se enteró de su padre, Xiaodao rápidamente parecía una berenjena marchita. Mantuvo la cabeza gacha y no se atrevió a decir nada. Muy bien. Al ver esto, Yadou Marulisa se dio vuelta nuevamente y continuó hablando con Ichigo. No hay respeto ni preocupación por la persona que inició este incidente, Xiaodao. Está bien, Kurosaki-san, he educado a la persona que obstaculizó nuestra conversación. Yadou Marulisa dijo con una sonrisa. Comparado con la mirada asesina y desdeñosa en el rostro de Xiaodao en este momento. Respecto a Ichigo, quien puede ayudarla a mejorar su fuerza, ella sonríe con los ojos torcidos y la expresión que muestra es muy consistente con su imagen actual. Frente. Ichigo quedó atónito por un momento. Para ser honesto, la forma en que se comunicó con Xiaoyao en ese momento realmente lo sorprendió. Ahora veo una actitud inusualmente gentil hacia mí mismo. No pude evitar suspirar en mi corazón, el rostro de una mujer cambia más rápido que pasar la página de un libro. Por cierto, Kurosaki-san, aunque esta pregunta es un poco abrupta, todavía quiero hacerla. ¿Por qué tu habilidad con la espada es tan fuerte? Según el sentido común, a tu edad actual, no deberías tener el mejor manejo de la espada. Yadou Marulisa no prestó atención a la expresión de Ichigo. En cambio, expresó las dudas que siempre han existido en su mente. Hum. Cuando volvió a sus sentidos, vio a Yadou Marulisa con curiosidad. Ichigo reflexionó por un momento, sin saber cómo explicarlo. No siempre puede decir que tiene un sistema de competencia, siempre y cuando siga desarrollándolo. Puedes volverte más fuerte sin ningún límite y no tienes que preocuparte por pasar a la siguiente etapa. Por supuesto, Ichigo nunca diría esas palabras. Después de todo, es imposible que otros conozcan un sistema como este. Por eso, solo puedo presumir de mi belleza natural. Señorita Lisa, si puedo decirle, nunca he practicado kendo con ningún profesor de kendo nominal. Además, comencé a practicar kendo hace solo un mes por capricho. Llegó a este nivel accidentalmente. ¿Tú lo crees? Ichigo organizó sus palabras y dijo con expresión seria, sin ninguna ambigüedad. Yo creo. Yadou Marulisa no tiene dudas. Mirando a los ojos de Ichigo, asintió. ¿Ah? Al ver su postura y expresión, Ichigo pareció sorprendido. Para ser honesto, lo que acaba de escribir y actuar casi le dio ganas de vomitar. No esperaba que la gente realmente creyera las dos frases aleatorias que dije para explicarlo. No, señorita Lisa, ¿cree esto? ¿Estás seguro de que no quieres refutarlo? ¿Qué pasa si te mentí específicamente? Ichigo dijo impotente. Por primera vez, descubrió que un Shinigami que había vivido cientos de años podía ser tan fácil de engañar. Como Ruki Akuchiki ayer por la noche. No es necesario, creo que Kurosaki-san tiene razón. Yadou Marulisa negó obstinadamente con la cabeza. Creía mucho en la explicación de Ichigo. En su opinión, si no es un talento inato, ¿cómo explicarlo? Un estudiante normal de secundaria solo ha estado expuesto al kendo durante unos meses. Puedes superar cientos de años de duro entrenamiento, mejorar tu habilidad con la espada y, al mismo tiempo, querer tener una comunicación profunda con tu propia Sampa Kut. De esta manera, puede liberar su verdadero nombre y alcanzar el poder supremo el que aspira a todo Shinigami. Al banco. Tú, Ichigo, ¿cuándo aprendiste kendo en secreto y te volviste tan bueno? Justo cuando Ichigo estaba a punto de decir algo más. Arizawa Tatsuki no sabe cuándo aparecerá en la cancha. Ella corrió vitoreando, luego abrazó su cuello, golpeó su sostén con la otra mano y dijo con una sonrisa. Bien. Ichigo cubrió el lugar donde fue golpeado por su puño y dejó escapar un rugido bajo desde su garganta. Sin mencionar que esta chica es realmente fuerte. Es solo que su condición física es mucho más fuerte que antes. No pude soportar este fuerte golpe en mi pecho. Longui, por favor déjalo ir, estoy hablando con la señorita Lisa sobre algo muy importante. Cuando termine de hablar, estaré jugando contigo. Siente la fragancia flotando desde el cuerpo de la hermosa mujer a tu lado. Ichigo tenía una expresión antinatural en su rostro. Al segundo siguiente, se deshizo por la fuerza del abrazo de Arizawa Tatsuki y dijo con cara seria. Está bien. Arizawa Tatsuki originalmente quería replicar dos veces como de costumbre. Pero al ver a Ichigo que era diferente a lo habitual, abandoné esta idea. Solo pude fruncir los labios con disgusto y luego dije, entonces te esperaré en la puerta de la escuela y luego iremos juntos a la casa de Orihimi. Resolvió las cosas que la habían estado molestando. Luego entrecerró ligeramente los ojos y miró a Yadou Marulisa, resopló con frialdad y se dio la vuelta para irse. Punto punto punto. Yadou Marulisa no dijo una palabra durante todo el proceso. Aunque se comporta de forma incompatible con su verdadera edad en determinados aspectos. Pero después de todo, también es una persona que ha leído varios libros y publicaciones periódicas prohibidas durante el decimoctavo periodo 18. La chica con el pelo corto de color azul claro acababa de afirmar claramente su dominio. No se preocupe, señorita Lisa, la niña de ahora es mi novia de la infancia, su nombre es Arizawa Tatsuki. Por supuesto, Ichigo no es un idiota que no entiende nada. Por supuesto que sabía por qué Arizawa Tatsuki actuó de manera tan íntima en este momento. Pero a él no le importaba. Kwandan actuó así enteramente porque fue influenciado por Inoue Orihime esa mañana. Después de todo, puede proponerle a su mejor amigo que se case con el hombre que le gusta. Solo una persona de nivel divino como ella, con pensamiento rápido, diría esto. No importa. Yadou Marulisa negó con la cabeza. Como si hubiera pensado en algo, sonrió juguetonamente. Kurosaki-kun realmente me sorprendió, incluso si es tan bueno con la espada. De hecho, tengo un amor de la infancia que me protege. Soy realmente un ganador en la vida. Hablando de que, Yadou Marulisa pensó en un tipo que reía y reía todos los días, parecía poco confiable y tenía una cabeza de marihuana amarilla. Ese chico espera mucho todos los días tener a su amor de la infancia a su lado y ser tan fuerte que no haya límite para lo que puede hacer. Pero es una lástima que sea un día tan bonito. Desde que deserté de la sociedad de almas, he estado destrozado. ¿En serio? No creo que esto sea un ganador en la vida. Realmente espero que haya alguien que pueda practicar el manejo de la espada conmigo todos los días. Ese es el tipo de vida que anhelo. Y chico sacudió la cabeza y dijo lo que estaba pensando. Por supuesto, todavía tenía algo que decir. Sintió que si hablaba, sería fácilmente derrotado. Kurosaki-kun, la persona de la que estás hablando al final no podría ser yo, ¿verdad? Cuando Yadou Marulisa escuchó esto, cuanto más pensaba en ello, más algo andaba mal, frunció el seño y preguntó. Los dos acababan de intercambiar información de contacto y direcciones. Encuentra un momento y un lugar adecuados y ten otra partida que tenga que ver con Kendo. Por eso pensó en esto. No. Y chico se encogió de hombros. Pero pensé en mi corazón, por supuesto que estoy hablando de ti. Su fuerza no es ni alta ni débil, y su apariencia es suficiente para que me guste. Pelear con una chica es mejor que pelear con un hombre. Está bien, solo estoy siendo sentimental, lo siento. Escuche la tranquila explicación de la otra parte. Yadou Marulisa parecía disculparse, pero todavía se sentía extraña en su corazón. Porque su intuición le dijo que el hombre de enfrente estaba hablando de ella. Pero como no lo admitió, no importó. Bueno, Kurosaki-san, daré el primer paso y nos comunicaremos contigo la próxima vez. Yadou Marulisa se subió las gafas y dijo con calma. ¿Nos vemos? Ichigo no hizo ningún intento por retenerlo. Dijo simplemente y agitó la mano. Espera, ¿qué está pasando con este enorme y entrelazado rey Atsu? En este momento, Yadou Marulisa se detuvo de repente, cerró los ojos y lo palpó con cuidado. Descubrí que la escuela, que originalmente era tranquila y estable, de repente tenía muchos vacíos a su alrededor, tantos que era imposible contarlos. ¿Qué ocurre? Ver a Yadou Marulisa moverse. Al principio, Ichigo, quería preguntarte por qué sigues aquí. Pero entonces, también sintió que varios rey Atsu extraños y malvados aparecían a su alrededor. Para darle una idea aproximada, hay casi cien huecos hacia arriba. Esto es. Ichigo frunció el ceño. Me siento increíble ante esta situación inesperada. En la obra original, existía esta invasión virtual a gran escala del mundo real. Solo en Isida Uryu usó deliberadamente un objeto para atraer a todos los hoyous escondidos en el mundo o en otros lugares. Esto ha provocado hechos como este, con consecuencias casi irreversibles. Jefe de equipo. La reina del rey Atsu también sintió una increíble cantidad de huecos. Kotetsu Isane, quien continuó debatiendo con Yadou Marulisa sobre por qué admitiría la derrota, miró a su capitán en estado de shock. No te preocupes Yongin, yo también lo siento. Dijo un Oana Retsu con calma. Después de sentir varios rey Atsu malvados de la misma manera, entrecerró los ojos y murmuró para sí misma. Extraño, ¿cómo puede haber tantos seres virtuales al acecho en este mundo? Los Shinigami que vinieron a completar la misión en el pasado no tomaron en serio sus responsabilidades. Esta fue la primera reacción de un Oana Retsu. Se puede decir que en este mundo, la sociedad de almas es equivalente a la existencia de Jingling Tim. Si aquí hay una crisis importante o muere una gran cantidad de personas en un corto periodo de tiempo. Pero sin que los Shinigami vinieran a salvar las almas de los muertos, aparecerían más Ojous en el mundo, e incluso cientos de Ojous comunes parecerían devorarse entre sí. Eventualmente evolucionando hacia un menos grande de nivel inferior. Hiyan. Para un Oana Retsu, el capitán, este nivel de Ojo es solo cuestión de un solo golpe. El otro lado. Este rey Atsu, ¿cómo es posible? Después de sentir que varios rey Atsu malvados aparecen en la escuela, Isida Uri parecía sorprendido. Por un momento, incluso se olvidó de su habitual gesto arrogante de subirse las gafas. Si no existiera esa cosa, ¿cómo podría haber tantos vacíos? Maldita sea. Obviamente aún no he implementado ese plan, ¿cómo podría hacerlo? Sintiendo que se acercaba, Isida Uri maldijo en secreto. Aunque justo ahora, para ponerme a prueba como compañero de Shinigami, pensé en un método no muy bueno, pero sí muy útil. Como resultado, esta situación inesperada ocurrió incluso antes de que comenzara la implementación. No, tenemos que evacuar a estos tipos que recién se están uniendo a la diversión y aún no se han dado cuenta de la gravedad del asunto. Después de reaccionar, Isida Uri se puso de pie. Al ver a los estudiantes poco claros todavía divirtiéndose a su alrededor, sus expresiones cambiaron. Si no antes, ese grupo de personas virtuales vino aquí. Que esta escuela se convierta en una ciudad muerta. Debemos usar la velocidad más rápida para evacuarlos. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué método debería usarse para sacarlos de aquí rápidamente? ¿Aún puedes seguir la ruta de escape que te di, evitar perfectamente ese grupo de vacíos y escapar de forma segura? E inmediatamente después, el problema más grave se presentó frente a Isida Uri. Es casi una persona transparente en la escuela. Aunque está entre los mejores en estudios, todos le tienen celos y envidia. Sin embargo, su popularidad es muy pobre e Isida Uri siente que la gente común y corriente no es digna de ser amiga de Kinky. Por tanto, actúa como una persona transparente en clase y en el colegio. Rápido. Piénsalo rápido. El cerebro de Isida Uri estaba acelerado. Suele ser extremadamente ágil y nunca entra en pánico ante cualquier cosa. En ese momento, su mente se quedó en blanco. No existe una forma razonable para que esos estudiantes escapen de manera segura. No importa. Ya que no hay una manera adecuada de hacer que se vayan, déjame ir y darles a esos Xuxu una demostración de fuerza primero. Al pensar en esto, los ojos de Isida Uri se volvieron fríos. Elija una de las direcciones y salga corriendo lo más rápido posible. Capitán, mire a ese tipo, se dirige en dirección a Xuxu. Los movimientos de Isida Uri eran demasiado obvios. Después de todo, la velocidad que usó no fue menor que la que explotó en la competencia de campo hace un momento. Es difícil no darse cuenta. Da la casualidad de que Kotetsu y Sane es uno de ellos. Pero después de ver a Isida Uri estallar con una velocidad que no era humana, exclamó y le dijo a su capitán a su lado. No te preocupes por Jonguin. Dado que ese hombre se atreve a enfrentar a Xuxu directamente, demuestra que no es un ser humano común y corriente, como el chico de cabello naranja. Naturalmente, Unoana Retsu también lo vio, pero no le prestó atención. Por el contrario, después de sentir el gran mal rey Atsu, sus ojos inmediatamente se centraron en las dos personas en el campo. Sin embargo, después de ver la expresión del chico de pelo naranja. Esto demostró la sospecha de Unoana Retsu de que él tampoco era una persona común y corriente. Totot. En este momento, la herramienta de comunicación que Aysen le dio sonó. Unoana Retsu frunció el seño y luego contestó. Capitán Unoana Retsu, supe por la función adjunta a la herramienta de comunicación que más de 100 Ojos aparecieron repentinamente en el mundo. Viene hacia ti. Por favor, evacua a la multitud inmediatamente y prepárate para la batalla. Recién conectado, la voz de Aysen sonó al otro lado de la conversación. Siento que en 3 o 4 minutos, más de 100 Ojos descenderán sobre esta escuela. Unoana Retsu guardó silencio por un momento y no dijo nada. Capitán Unoana Retsu, ¿podría ser que esos Ojos lleguen pronto? No hubo respuesta del otro lado. Después de un rato, la voz incrédula de Aysen volvió a sonar. Maldita sea, es culpa mía haberte informado tarde. Inmediatamente después, sonó su voz de culpa. Capitán Aysen, no hay necesidad de culparse, este no es su problema. El hecho de que haya tantos Ojos apareciendo en este mundo al mismo tiempo debe estar relacionado con el Shinigami que vino aquí para completar la misión antes. Creo que una vez que este asunto termine, por favor informe al comandante sobre el asunto. Dijo Unoana Retsu reconfortantemente. Aunque ella siempre sintió que siempre había una pizca de hipocresía cuando Aysen decía esto. Pero por el mismo motivo que el capitán, le di unas palabras de consuelo. Estoy bien Capitán Unoana Retsu, escuché su sugerencia. Por favor, asegúrese de seguir siendo una persona normal y corriente en este mundo minimizando las bajas y las pérdidas. Mátalos a todos, sin dejar a nadie atrás. Entonces Aysen se levantó y su voz volvió. Solo por estas dos oraciones, parece que él, como Shinigami, concede gran importancia a los humanos pequeños. No sabía que fue él mismo quien causó esta confusión. Claro. Después de decir eso, Unoana Retsu guardó la herramienta de comunicación que le dio a Aysen. Yongin, probablemente ya sea demasiado tarde para evacuarlos. Ahora solo podemos intentar minimizar el daño causado antes de que el grupo de vacíos llegue aquí. Entonces, ¿qué dirección vas a elegir? Y... Kotetsuizane se puso a pensar profundamente después de escuchar las palabras de su capitán. Parecía estar considerando en qué dirección atacar. Pero pronto tomó su decisión. Déjame elegir esa dirección. Kotetsuizane tenía una expresión solemne en su rostro y luego señaló en una de las direcciones. Unoana Retsu entrecerró los ojos, ese lugar era donde se encontraba la mayor cantidad de hoyos. Antes de venir a este mundo, pasaron por muchos sellos para no destruir la estabilidad de este mundo. Por lo tanto, la fuerza de los dos ahora es casi solo una cuarta parte de la que era antes. Yung-Yin, recuerda no ser imprudente, este es el mundo real. Dijo Unoana Retsu con la misma expresión solemne. Olvídalo si es en su sitio hueco mundo. Pero en este mundo no hay lugar para el descuido. Es el capitán. Kotetsuizane asintió pesadamente y se giró para irse. Como gente común y corriente en la escena, parecían confundidos. No hubo ninguna normalidad muy obvia que no se notara en absoluto. Me siento un poco diferente de lo habitual. ¿Por qué? Unoana Retsu suspira. Si ella misma tomara medidas, podría resolver todo en poco tiempo. Pero, a juzgar por este momento, todavía hay mucha gente común en esta escuela. Quería evitar que algunos hoyos dispersos se colaran y canibalizaran las almas de estos humanos. Entonces, pase lo que pase, ella todavía no puede irse de aquí. Señorita Lisa, usted también debe haberlo sentido, ¿verdad? Ichigo también vio a Isidauri y Kotetsuizane, quienes fueron a evitar que los hoyous atacaran la escuela. Para el primero, naturalmente sabe quién es Isidauri después de haber leído el trabajo original. Sin embargo, este último había olvidado el contenido porque había sido demasiado largo, por lo que no estaba particularmente seguro de quién era la persona que apareció de repente. Pero esto no es importante. Lo importante es resolver primero el asunto inmediato. Al escuchar esta frase, Yadou Marulisa no sabía lo que estaba pasando. El hombre frente a él no era una persona común y corriente. Su verdadera identidad es en realidad la misma que él, ya sea un Shinigami o un Kinki, o un humano con la técnica de perfección. Si quieres pedirme que te ayude como esas personas antes. Esto puede decepcionarte. Yadou Marulisa dijo impotente, porque antes había invertido toda mi experiencia en la competencia de Kendo. Hasta ahora, todavía parecía extremadamente débil. No quedaba energía extra para ayudar a matar a los hoyous que estaban atacando la escuela. Señorita Lisa, no es necesario que salga y los detenga como ellos. Solo tienes que quedarte aquí y matar a algunos de los peces que se escaparon de la red. Yadou Marulisa sacudió la cabeza y dijo, de hecho, él también puede verlo. Ahora Yadou Marulisa parece una persona normal. Pero toda la persona es en realidad muy vanidosa. Si no se hubiera visto obligada a soportarlo, habría regresado corriendo para descansar rápidamente y digerir la experiencia de la batalla en este momento. Esto te permitirá superar el nivel de capitán más rápido. Ningún problema. Sé que no necesito salir a detener a esas reinas virtuales. Yadou Marulisa estuvo de acuerdo de buena gana. Todavía sería posible si se le permitiera luchar en una batalla posicional. Bueno, lamento molestarte. Ichigo le agradeció. Luego, corre en una dirección. Ese lugar es más peligroso que donde fueron Isida Uri y Kotetsuizane. Porque hay un tipo allí que genera inteligencia, está devorando el vacío circundante y gradualmente evoluciona hacia un menos grande adjuchas intermedio. Menos grandes intermedio adjuchas con sabiduría. En términos de poder duro, está casi a la par de los capitanes comunes y corrientes. Se puede decir que este ya es el momento en que Ichigo está a punto de encontrarse con su enemigo más poderoso. En este momento, las personas que se encuentran actualmente en el campo casi se han ido. Después de todo, como legítimos maestros, las dos personas que compitieron entre sí en el manejo de la espada ya no están aquí. Como no había emoción que ver, todos se fueron. Afortunadamente, Unoana Retsu y Yadou Marulisa, quienes quedaron atrás para vigilar la escuela, se ahorraron la preocupación de cómo sacarlos de aquí. Sin embargo, aunque se hayan ido de aquí, eso no significa que no haya nadie en la escuela. Por lo tanto, los dos todavía tienen que quedarse aquí. Para evitar que algún afortunado pez variado se acerque sigilosamente. Después de que el lugar esté despejado, Unoana Retsu puede observarse mejor en un ambiente relativamente tranquilo. Después de repetidas confirmaciones, la apariencia actual de la otra parte se superpuso gradualmente con la de la persona en la memoria. Mismo. Mientras Maoshiba 720 observaba la otra parte con fiereza, Yadou Marulisa también la vio. Sus ojos estaban tranquilos al principio, pero después de ver a la mujer que se parecía a la que tenía en la memoria, parecía tranquilo. Enormes olas surgieron en su corazón y sus pupilas se encogieron repentinamente. Revelando una mirada de incredulidad. Esa mujer, ¿cómo pudo aparecer aquí? ¿Cómo pudo el comandante en jefe permitir que una persona veterana con nivel de capitán apareciera en este mundo tan fácilmente? Si huyó ahora, ¿podré escapar de forma segura bajo los ojos de un tipo tan terriblemente poderoso? Muchos pensamientos pasaron por la mente de Yadou Marulisa. Sin embargo, justo cuando estaba haciendo una lluvia de ideas, Unwana Retsu, que había estado mirándola durante mucho tiempo, no le dio mucho tiempo para pensar y actuar. Un soplo de esfuerzo. Unwana Retsu usa Shunpo y aparece silenciosamente detrás de Yadou Marulisa. Yadou Marulisa, la ex vicecapitana de la 8 división, se vio obligada a escapar de la sociedad de almas debido a algo hace 100 años. Lo que dije es correcto, ¿verdad? Escuché una voz que venía desde atrás. Aunque su voz y tono suenan extremadamente suaves, como los de Yamato Nadesiko. Sin embargo, para Yadou Marulisa en ese momento, era como si el diablo susurrara en sus oídos. ¡Ja ja! Yadou Marulisa se rió secamente, giró su rígido cuello y miró hacia atrás. Solo entonces se dio cuenta de que Unwana Retsu, vestida como una maestra viviente, apareció detrás de él en algún momento. Capitán Unwana Retsu, su memoria es tan buena. Después de tantos años, todavía no la ha olvidado. Yadou Marulisa pensó por un momento y no supo qué decir. Me tomó mucho tiempo contener estas palabras. ¿Sí? Resulta que ese incidente ha estado sucediendo durante tantos años. Los ojos de Unwana Retsu estaban en blanco, y le vino a la mente el incidente que conmocionó a la sociedad de almas y resultó en la deserción de varios capitanes y vicecapitanes. Luego, sacudió la cabeza y dejó de pensar en eso. Concéntrate en Yadou Marulisa, cuyo cuerpo está tenso y su habla confusa. ¿Están bien? La mujer que sintió el terror una vez más se centró en sí misma. El cuerpo de Yadou Marulisa se relajó gradualmente y se recuperó del estado anterior. Su cuerpo estaba rígido y su habla volvió a ser confusa. Iraco, Iraco y todos los demás lo están haciendo muy bien. Capitán Unwana Retsu, usted, usted, no se preocupe demasiado por nosotros. Yadou Marulisa estaba tan nerviosa que tartamudeó un poco, lo que provocó que su discurso se entrecortara. Afortunadamente, Unwana Retsu no es una persona muy reflexiva. No me sentí insatisfecho con su reacción en este momento. Eso es bueno. Escuché que a varios capitanes que fueron relativamente amigables en el pasado les está yendo bastante bien en la vida real. Unwana Retsu no pudo evitar sonreír gentilmente otra vez. Correcto. Como si estuviera pensando en algo, ella pareció perpleja y preguntó. Vicecapitán Yadou Marulisa, ¿por qué compitiste con el chico de cabello naranja en el manejo de la espada hace un momento? Además, a juzgar por los movimientos corporales y la conversación entre ustedes dos hace un momento. Parecía haber elegido uno de los lugares donde se proponía el ataque a la escuela y lo bloqueó. ¿No es él simplemente una persona común y corriente? Yadou Marulisa no respondió de inmediato, sino que permaneció en silencio por un momento. Para ser honesta, había demasiadas preguntas a la vez y no sabía cuál responder primero. Unwana Retsu en realidad vivió casi mil años. Se le considera de la misma generación que el anciano, el comandante en jefe. No es necesario poder descifrarlo ni observar atentamente la expresión de la otra persona. Con solo mirar brevemente a la otra persona, puedes adivinar aproximadamente lo que la otra persona está pensando y pensando. Lo siento, tengo demasiadas preguntas. Unwana Retsu vio la vergüenza de Yadou Marulisa, se tapó la boca y se rió entre dientes, diciendo disculpándose. Bueno, por favor, vicecapitana Yadou Marulisa, responda primero mi primera pregunta. Llamar. Yadou Marulisa respiró hondo. En ese momento, no tenía sentido oír ni nada por el estilo. Es mejor decirlo rápido. A juzgar por la actitud de la otra parte, parece que él no está aquí para capturarla y devolverla a la sociedad de almas. Capitán Uno Anaretsu, por favor no me llame vicecapitán. No puedo soportar ese título ahora. No hubo una explicación directa, pero primero una ola de burla de sí mismo. Después de todo, para decirlo sin rodeos, su estado actual es equivalente al de una pecadora. Una vez descubierto por el Shinigami de la sociedad de almas, será juzgado por Central 46. Creo que tú, Yadou Marulisa, eres digna del título de vicecapitán. Además, tal vez algún día puedas volverte inocente y regresar a la sociedad de almas. Uno Anaretsu no prestó atención a su autosarcasmo, pero susurró misteriosamente. Si llega ese día, definitivamente te lo agradeceré. Yadou Marulisa sacudió la cabeza como si estuviera tratando de consolarse. Está bien, desde el capitán Uno Anaretsu, tienes muchas preguntas en mente. Entonces déjame decirte, para que puedas tener una comprensión profunda de nosotros en la realidad. Entre las acciones y la conversación de ahora, Yadou Marulisa podía sentir claramente que la otra parte no estaba aquí para atraparlos. Después de darse cuenta, todo su cuerpo de repente se sintió mucho más relajado y luego habló lentamente. Todas las cosas que les sucedieron y les sucedieron después de que desertaron de la sociedad de almas. Luego siguió hablando de por qué estaba aquí hoy para competir con Ichigo en el manejo de la espada. Veo. Después de una comprensión aproximada, Uno Anaretsu pareció sorprendida. Al mismo tiempo, me sentí triste por Irako y los demás. Afortunadamente, capitán Uno Anaretsu, no somos tan difíciles como imaginaba. Desde que vine a este mundo ya encontré un lugar donde esconderme. La persecución de la sociedad de almas casi ha desaparecido. Yadou Marulisa vio la expresión angustiada de Uno Anaretsu y dijo con cautela. Está bien. Parece que soy demasiado sentimental. Uno Anaretsu negó con la cabeza, sintiendo que estaba demasiado emocionado. Luego pensó en la vez anterior cuando los vio compitiendo. Una persona que es algo similar a su antiguo yo loco por el combate. Por cierto, vicecapitana Yadou Marulisa, recuerdo lo que acaba de decir. Después de competir con el niño de pelo naranja, sentí que había una barrera de kendo que me había impedido alcanzar la fuerza de nivel de capitán. ¿Hay una ligera grieta? Así es. Yadou Marulisa sintió, sus ojos revelaron la conmoción persistente. Ese tipo es definitivamente la persona más aterradora que he visto en mi vida. 19 con menos de 15 años, en realidad tiene un nivel de habilidad con la espada que supera al del capitán adjunto. Yadou Marulisa vio y escuchó sus propias palabras. Sus ojos parpadearon, como si tuviera una gran curiosidad sobre Kurosaki Ichigo, quien acababa de concertar una cita con ella para la próxima competencia. Así es. Unoana Redzo asintió descaradamente. De hecho, ella no sabía por qué. Desde que vi al chico de pelo naranja, sentí un inexplicable sentimiento de familiaridad en mi corazón. Después de escuchar la explicación de Yadou Marulisa, finalmente entendió de dónde venía esta sensación de familiaridad. Este, el corazón de Yadou Marulisa dio un vuelco cuando se resolvieron sus dudas. Lloró en silencio por Kurosaki Ichigo, a quien conocía desde hacía poco tiempo. La persona frente a mí se ve muy gentil y parece una mujer tradicional llamado Nadesiko. De hecho, es una fuerza oculta. Escuché que incluso el capitán quedaría impresionado por su precisa habilidad con la espada. Rugido. Rugido. En ese momento, aparecieron dos tipos diferentes de vacíos frente a las dos mujeres. El tipo que sintió el olor extremadamente delicioso frente a él. Los dos hombres estaban tan emocionados como sus madres y Rizou se apresuró a acercarse. Aparentemente. Estos dos, que parecían afortunados pero en realidad tuvieron mucha mala suerte, pensaron que habían ganado un gran premio. El primero se coló en la escuela y pudo disfrutar del alma deliciosa. Pero, en realidad, no tienen idea del peligro que les espera. Está bien, vicecapitán Yadou Marulisa, si quieres seguir charlando. Primero matemos al Xumie que entró desde otros lugares, y luego hablaremos de ello. Miró cara a cara a Xu, que corría hacia ellos dos. Dijo uno a Naretsu con calma. Las palabras cayeron. En su mano sostenía un cuchillo largo con la misma apariencia que un estado sellado ordinario. Con un movimiento ligero y casual, la apariencia parecía muy opresiva y el impulso de los dos seres virtuales era fuerte. Simplemente se convirtió en un toque de poder espiritual y desapareció en el aire. Frente. Yadou Marulisa, que originalmente quería vender, vio esta escena. La mano en la empuñadura de su cuchillo quedó atónita por un momento, sin saber si debía continuar enviándolo. ¿Qué ocurre? Uno a Naretsu volvió a guardar la espada en su funda. Dándose la vuelta y viendo a la atónita Yadou Marulisa, preguntó con curiosidad. No, nada, Capitán Uno a Naretsu, por favor continúe. Yadou Marulisa vio que la persona frente a ella se daba vuelta y la miraba. Debido a un reflejo condicionado, los músculos de todo su cuerpo se tensaron y su habla se volvió tartamuda. Ya que el vicecapitán Yadou Marulisa está bien. Entonces, ¿podrías echar un vistazo allí? Después de todo, hay tantos vacíos que no entrarán simplemente desde aquí. Uno a Naretsu señaló en la dirección del frente, que resultó ser donde entraron los dos hoyos. Copielo, Capitán. Yadou Marulisa rápidamente estuvo de acuerdo. No dijo nada más y corrió sin decir una palabra. Parece que pasar más tiempo con Uno a Naretsu es una especie de tortura. Oye, sigue igual que antes. Al ver las acciones de Yadou Marulisa, Uno a Naretsu sacudió la cabeza con impotencia. Volviendo su mirada hacia el lugar hacia donde Ichigo corría, sintió una sensación de inquietud en su corazón. No sé qué pasó con el niño de pelo naranja. Siento un Rayatsu único en esa dirección, un poco como Hiyan con sabiduría y devorándose unos a otros. Rugido. El otro lado. Este es el lugar que eligió Ichigo. Al mismo tiempo, también es la posición con mayor número de objetos virtuales en las cuatro direcciones. Sin embargo, después de devorarse unos a otros, un Adjuchas inteligente está a punto de nacer. Rugido. Las Adjuchas especiales emiten estallidos de dolorosos gemidos. Bajo la bendición y transformación de un enorme poder espiritual. El enorme cuerpo negro gradualmente se hizo más pequeño y apareció un humanoide relativamente diestro. Es sólo que tal vez debido a un poder espiritual insuficiente, su evolución se detuvo y sólo se completó la mitad del progreso. Sin embargo, esto es mucho más fuerte que el hoyo ordinario anterior, o el menos grande Hiyan de nivel inferior. Frente a este tipo de Adjuchas que tienen 930 de sabiduría y sólo la mitad de la finalización evolutiva. Incluso si viene el capitán adjunto experimentado, llevará mucho tiempo. Combinado con varios factores. Sólo confiando en lesiones graves se puede ganar. ¿Qué está pasando aquí? Ichigo se apresura. Ver el desorden por todos lados y los tres o dos vacíos. Mostrando shock. Desde la inducción anterior, había al menos 40 o más Hoyous en este lugar, pero cuando llegamos, descubrimos que sólo había dos dispersos. Algo está mal. Cuando algo sale mal, debe haber un monstruo. Ichigo lo miró con atención. Se descubrió que parecía haber una situación en la que seres virtuales se devoraban entre sí. Rugido. En este momento, un rugido frío que no era usado por la gente común, sin emoción ni inteligencia. Esta voz obviamente estaba más llena de razón que antes. ¡Vaya! Adjuchas, que no había evolucionado con éxito, levantó la enorme hoja de hueso, apuntó a la cintura de Ichigo y corrió hacia él. ¡Mierda! Sentí un escalofrío en la espalda y un chasquido. Ichigo reaccionó y rápidamente usó a Shunpo para irose. Esta cosita parece demasiado única, ¿no? Después de ver la aparición del visitante, Ichigo mostró una expresión de sorpresa. Era la primera vez que veía un hojou de aspecto tan extraño. Rugido. Después de ver su ataque latente perfecto, fue esquivado por el chico frente a él que exudaba una fragancia seductora. Adjuchas, que aún no se había adaptado a hablar, solo pudo rugir. Un par de ojos sedientos de sangre miraron a Ichigo. ¿Extranleza? ¿Por qué este hojou me da una sensación diferente a la de los hojous comunes? Siento que la apariencia frente a Aami es más fuerte que la del Xu ordinario, aunque los ojos debajo de la máscara están llenos de violencia. Pero parpadea de vez en cuando. Solo como criatura inteligente pueden aparecer las emociones del pensamiento y la conducta. La mitad de los Adjuchas fuera del grupo no continuaron atacando. En cambio, se centra en Ichigo y gira a su alrededor, aparentemente buscando la mejor oportunidad. Al parecer lo reconoció. Había estado acechando hace un momento, y después de no poder matar al oponente con un golpe completo, se volvió más cauteloso. Al mismo tiempo, no se olvida de utilizar su enorme Reiyatsu para presionar a Ichigo. Esto ejerce presión sobre su corazón primero. Intenta reducir su fuerza tanto como sea posible antes de usar todas tus fuerzas para luchar. Interesante. En realidad, libera a Reiyatsu para presionar al oponente, y no importa cómo se sienta este Reiyatsu, no parece un hoyo ordinario. Los Adjuchas semicompletos hacen varias cosas para reducir su propio poder. Ichigo naturalmente lo vio y sintió una sensación de opresión que nunca antes había sentido. Las comisuras de su boca se curvaron ligeramente y sus ojos estallaron con un fuerte espíritu de lucha. Aunque no sé por qué hay tantas apariciones virtuales en este mundo. Ni siquiera sabía que un chico del nivel Adjuchas nacería en estos vacíos. Pero no me importan estos. No importa cuántos vacíos surjan, sólo se convertirán en nutrientes para que yo me vuelva más fuerte. Pensando en esto, Ichigo respiró hondo. La situación ahora es muy clara. Definitivamente no es algo normal y razonable que casi un centenar de seres virtuales aparezcan repentinamente en este mundo. Pero esta imposibilidad se ha convertido en una realidad. La aparición de esta situación en realidad tiene mucho que ver con el propio Ichigo. No siguió el desarrollo del trabajo original y aceptó el poder Shinigami de Ruki Akuchiki y se convirtió en un agente Shinigami vivo. Rompió por completo el plan de Aizen, por lo que hubo una crisis que no apareció en absoluto en la obra original. Es por eso que Ichigo se preocupa tanto por los estudiantes que todavía están en la escuela en este momento. Después de todo, cualquier persona normal se sentiría mal por estar involucrado con alguien que no tiene nada que ver con él. Aizen, estás yendo demasiado lejos. Sólo porque no seguí tu plan paso a paso, me enojé y me enojé. A través de métodos desconocidos, a casi cien hoyos y un Atchuchas se les permitió atacar el mundo humano. No tienes miedo de hacer un movimiento tan grande y ser descubierto por la sociedad de almas. Mirando a los extremadamente cautelosos Atchuchas frente a él, continuó usando el enorme reyatsu para oprimirse a sí mismo. En los ojos de Ichigo, además de encontrarse con un enemigo poderoso, había un estallido de espíritu de lucha. También hay un sentimiento de disgusto que no se puede disipar. Utilice las vidas de cientos o incluso miles de personas como trampolín. Fue para animarlo a convertirse en Shinigami y dar el primer paso de ese plan. Odioso. El Atchucha semi-completo vio frente a él que, a sus ojos, era simplemente un alimento más poderoso. Bajo la interferencia de su enorme reyatsu, actuaba como si estuviera pensando y distraído, y no se tomaba a sí mismo en serio en absoluto. Enfadado, pronunció palabras humanas, pero de forma intermitente. ¿Eh? Escuche un rugido diferente al de una bestia. En cambio, sonaba como un bebé balbuceando intermitentemente. Ichigo salió de su estado de pensamiento anterior y descubrió que fueron los Atchuchas frente a él quienes lo habían enviado. Humanidad, tú, comida. La voz intermitente del semi-completo Atchuchas provenía de la máscara que cubría su rostro. Cuando dijo la palabra comida, señaló a Ichigo con la enorme hoja de hueso en su brazo derecho. Las pupilas de color rojo escarlata se llenaron de intenciones asesinas, revelando un fuerte color de codicia. ¿Piensas en mí como comida? Después de que Ichigo se riera entre dientes, su rostro gradualmente se volvió frío. De hecho, es muy desagradable que lo traten como a un animal pequeño al que se puede manipular a voluntad. Giró ligeramente el cuello y movió la muñeca. Es hora de mover tu cuerpo. Las palabras cayeron. El poder Shinigami escondido en la parte más profunda del cuerpo de Ichigo brotó como una inundación. El poder espiritual casi sin fondo se volvió de un color azul oscuro visible a simple vista. Un enorme rayo de luz compuesto de energía espiritual envolvió todo su cuerpo. E inmediatamente después pasaron unos tres o cuatro segundos. El rayo de luz condensado por el poder espiritual se disipó y se convirtió en aterradoras ondas de aire que atacaban los alrededores. Auge. Los atchuchas más cercanos a Ichigo no pudieron resistirlo en absoluto y fueron arrastrados a una montaña desierta. Un cálculo aproximado muestra que la distancia entre este y la montaña es de al menos 500 metros. Un menos grande atchuchas intermedio con potencial ilimitado y potencial para convertirse en el menos grande vasto Lorde superior y superar el nivel de capitán. Ichigo, que acababa de convertirse en Shinigami por menos de un día, utilizó fácilmente la onda de aire generada por Reiatsu. Sin utilizar ningún movimiento, fue derribado 500 metros hacia atrás. Uno puede imaginar cuán aterrador es el poder del Shinigami sin el poder de Kinki para suprimirlo. El polvo que se elevaba en el aire se disipó gradualmente. La apariencia de Ichigo Shinigami se va revelando gradualmente. Puede ser visto. El uniforme escolar gris y blanco antes se convirtió en un uniforme de muerte negro puro hecho de poder espiritual. Sostener un arma sin infusión de alma y sin ningún cambio de apariencia. No es el mismo que el de la obra original, es un cuchillo para matar cerdos de gran tamaño. Sanhepsu. ¿No es este poder espiritual demasiado? Ichigo abrió los ojos y no se dio cuenta de inmediato del ambiente desordenado que lo rodeaba. En cambio, se sentía como un poder espiritual sin fondo, parecido a un mar, dentro de su cuerpo. Oye. En mi estado actual, debería ser la versión Shinigami de Naruto, ¿verdad? Con un suspiro, Ichigo pensó en Naruto, quien también estaba frente a sí mismo y tenía infinitas barras azules. Se puede decir que ahora es la versión Shinigami de Naruto, con casi demasiado poder espiritual para usar. Por supuesto, esto es un poco exagerado. No importa cuánto poder espiritual tengas, definitivamente habrá un momento en el que se agotará. Esto fue solo porque estaba sorprendido por su propio poder espiritual. Simplemente no sé cuál es la cantidad total actual de poder espiritual aproximadamente 10 niveles. Pronto Ichigo tuvo nuevas preguntas. Aunque puede sentir que su poder espiritual es tan grande que puede usar habilidades todo el tiempo sin usar asistentes como Pina o Kid para pelear. Pero no existe un estándar de referencia específico. Todavía no sé qué nivel tiene mi propio poder espiritual entre los muchos Shinigami. Olvídalo, no te preocupes por él. Es inútil pensar tanto. Cuando llegue el momento, ve a la sociedad de almas y compáralo con esos capitanes, y lo sabrás. Ichigo sacudió la cabeza, sintiendo que no tenía sentido pensar en eso. Naturalmente lo sabrás cuando llegue el momento. Ahora es el momento de jugar con ese tipo. Entonces, Ichigo se centró en la montaña que tenía delante. Si el sentimiento no es malo, el chico debería haberse afectado por la onda de aire generada por su propio Ryatsu. Accidentalmente sopló en ese lugar. Shumpo. Vaya. Al segundo siguiente, la figura de Ichigo desapareció del lugar. La imagen llega a la escuela. Quédate en la escuela y limpia algunos dúos virtuales que parecen afortunados pero en realidad no tienen suerte. Vicecapitán Ayadou Marulisa, ¿lo sientes? Después de volver a matar al afortunado con un cuchillo. Unuana Retsu miró un lugar. Ese lugar es donde Ichigo se transforma en Shinigami y un Ryatsu azul oscuro aparece formando un rayo de luz. Lo sentí. Ese Ryatsu da tanto miedo. Yadou Marulisa asintió y dijo. Ese Ryatsu enorme y descarado como Wanjang. Mientras sea un Shinigami, no. Cualquiera que pueda sentir el alma y tenga algunas cualidades psíquicas puede sentirla muy claramente. Parece que el niño de pelo naranja tiene muchos secretos. A una edad tan joven, tiene un nivel de visión no menor que el tuyo y tiene un Ryatsu increíble. ¿Por qué la sociedad de almas no ha descubierto esta existencia? Los hermosos ojos de un Oana Retsu brillaron con sorpresa. Siempre ha sentido mucha curiosidad por Ichigo. Después de sentir el Ryatsu que era comparable al de un capitán ordinario, mi deseo de entenderlo se hizo aún más fuerte. De hecho, pensé que en realidad era una persona común y corriente. No esperaba que fuera un colega con un Ryatsu de nivel capitán. Si lo piensas de esta manera, perder contra él no es algo inaceptable. Yadou Marulisa se dio unas palmaditas en el pecho con miedo persistente. ¿Qué pasaría si ahora no solo compitieras a la ligera con el manejo de la espada, sino que usaras todas tus fuerzas para luchar con tu vida? Me temo que no pudo aguantar más de unos pocos segundos antes de que la espada de Ichigo la matara. Después de todo, aunque tiene mucha experiencia en lucha, el factor más importante que afecta la fuerza de Shinigami es el Ryatsu. Es solo el nivel de vicecapitán. Una vez que Ryatsu no está al mismo nivel, el oponente no necesita actuar. Con solo confiar en la coerción de su enorme poder espiritual, puede aplastar a su oponente hasta que ni siquiera pueda moverse. Vicecapitán Yadou Marulisa, tienes razón. En realidad, no hay nada que perder ante un joven prodigio de este nivel. Al contrario, puedes aprender algunas cosas inesperadas de él. Uno Ana Red subió su expresión y naturalmente supo lo que estaba pensando Yadou Marulisa. Mostrando su lado amable, dijo en voz baja. Luego, fijó sus ojos en la misma dirección y murmuró. Sin embargo, este tipo de talento centenario, no, es un talento poco común que solo se puede ver en mil años. Quedarse en este mundo ha ahogado un poco su talento. Yadou Marulisa escuchó esto y no expresó ninguna opinión. Por supuesto, no es el turno de hablar para una personita como ella. No le importa si la versión pervertida de los talentos de Ichigo se verá abrumada si él se queda en este mundo. Para ella, lo más importante es romper la barrera que ha estado en problemas durante cientos de años. Yadou Marulisa quiere saber cómo es experimentar la fuerza del nivel de un capitán. Tienda de comestibles Urahara. Urahara Kizuke ya estaba acostado en la cama, leyendo un libro sin nada que hacer. Después de sentir un reyatsu de nivel capitán extremadamente desconocido, su expresión cambió. Tirando el libro que tenía en la mano, salió rápidamente de la tienda y salió. Pero, esto es, vio un pilar de luz azul oscuro compuesto de un enorme poder espiritual que estaba tan lejos de él que no sabía qué tan lejos estaba, elevándose hacia el cielo. Al mirar la escena que superó sus expectativas, Urahara Kizuke abrió la boca y no supo qué decir. Maldita sea, cómo podría aparecer en este mundo un tipo con un reyatsu de nivel de capitán. Además, este poder espiritual no parece que pertenezca a Irako ni a los demás. ¿A quién pertenece? Urahara Kizuke apretó los dientes y apretó los puños. Desde la noche oscura de anoche, no sé qué pasó. El plan que había simulado decenas de miles de veces en mi mente, salió mal una y otra vez y nada salió como de costumbre. Ya lo hacía sentir muy mareado. Ahora, en este mundo ordinario donde no hay peligro, aparece un tipo con un reyatsu de nivel capitán. Esto puede alterar todos sus planes y tener consecuencias incontrolables. ¡Miau! En este momento, fuera del silencio, un gato maulló. Un gato que siempre ha sido completamente negro aparece a los pies de Urahara Kizuke. Urahara, ese reyatsu también es parte de tu plan. Las pupilas doradas del gato negro miraron fijamente el rayo de luz durante unos segundos, revelando una emoción de pensamiento humano. Luego haga sonidos del habla humana. Es difícil imaginar que un gato pueda hablar el lenguaje humano. Por supuesto, si Ichigo estuviera en la escena, definitivamente sería capaz de identificar quién era el gato negro que hablaba. Ella no es otra que Shioin Yoruichi, uno de los cuatro nobles. Una familia que combina Shunpuiwite Ips para desarrollar un método de lucha especial para el combate cuerpo a cuerpo. Se puede decir que con solo usar Shunpuiwite Ips, Shioin Yoruichi ocupa el segundo lugar y nadie se atreve a ser tercero. Sin embargo, por varias razones. Ella renunció a su estatus de noble en la sociedad de almas y de poderosa capitana, y vino a este mundo. No. Urahara Kizuke no se sorprendió en absoluto cuando apareció el gato negro con patas. En cambio, la miró a los ojos y mostró una sonrisa irónica. Urahara, ¿estás seguro de que no estás mintiendo? Shioin Yoruichi está en estado de gato negro, con una mirada de incredulidad en sus pupilas doradas. Obviamente, ella no quedó satisfecha con la respuesta de Urahara Kizuke. Yoruichi, realmente no te mentí. La aparición de un tipo de reyatsu de nivel capitán en este mundo no es parte de mi plan en absoluto. Urahara Kizuke todavía parecía indefenso como antes. Todavía no entiende que salió mal y como una persona así pudo aparecer en este mundo. Está bien. Shioin Yoruichi, que estaba en estado de gato negro, lo miró fijamente durante un rato con ojos dorados. Solo cuando descubrí que en realidad no estaba mintiendo pude finalmente creerlo. Luego le dijo al preocupado Urahara Kizuke. No te queda mucho tiempo. Espero que realmente puedas completar el acuerdo entre tú y yo para entonces, Mokian Sao. Yoruichi, ¿puedo pedirte un favor? En este momento, Shioin Yoruichi estaba en el estado de gato negro y estaba a punto de irse de aquí y buscar un lugar para dormir. Fue detenido por Urahara Kizuke, quien tenía un terrible dolor de cabeza. Supongo que no quieres que le eche un vistazo, ¿verdad? Shioin Yoruichi en estado de gato negro y Urahara Kizuke con el cabello desordenado como un gallinero, mostrando una expresión que sabía que era así. Así es. Por favor. Urahara Kizuke temía que ella se negara. Juntó las manos, inclinó la parte superior de su cuerpo y suplicó. Sabía que Shioin Yoruichi era el peor delincuente, así que hizo este movimiento. Estoy realmente impresionado por ti. Shioin Yoruichi, que estaba en estado de gato negro, sacudió la cabeza, mostrando impotencia. Luego estuvo de acuerdo. Está bien, echaré un vistazo. Pero si me pides que pelee con esa persona, nunca lo haré. No quiero que los pocos días normales de ahora terminen antes. Hablando de esto, parecía cautelosa. En un lugar tan frágil como la realidad, no se puede soportar una pelea entre dos figuras de nivel capitán. En ese momento, su crimen no será solo desertar de la sociedad de almas. En ese momento, me temo que ni siquiera la familia Shioin detrás de ella podrá salvarla. Ma. Por supuesto que no te dejaré hacer algo así, Yoruichi. Después de ver la promesa de la otra parte, Urahara Kizuke se levantó y dijo con una sonrisa. Parece haber vuelto a su anterior aspecto estratégico. Es solo que su gallinero y su pijama no son realmente convincentes. Entonces él dijo. Yoruichi-san solo necesita ver quién es el maestro de Riatsu. Entonces presta atención a quién lo hizo explotar en ese nivel de Riatsu. Dilo. El rostro de Urahara Kizuke se oscureció y levantó la mano por costumbre para presionar el sombrero en su cabeza. Pero estaba muy ansioso cuando descubrí que no había traído nada de mi equipo y todavía estoy descalzo. Jeje. Shioin Yoruichi, que estaba en estado de gato negro, se burló cuando vio a Urahara Kizuke, que intentaba fingir estar serio, luciendo avergonzado. Está bien, regresa y limpia tu estado actual. Voy primero. Las palabras cayeron. Shioin Yoruichi en estado de gato negro desapareció de donde estaba. Urahara Kizuke no prestó atención a sus palabras ligeramente burlonas. En cambio, miró en esa dirección con expresión indiferente y murmuró para sí mismo. Aizen, nos veremos pronto. Definitivamente no ganarás esta vez. Maldita sea, será mejor que ese tipo que perturbó mi hermoso sueño no llegue a conocerme. De lo contrario, debo dejarle probar lo que es un saco de arena humano. Después de salir de la tienda de Urahara, Shioin Yoruichi, que estaba en el estado de gato negro, maldijo en secreto en su corazón. Al principio, se quedó en un lugar familiar y se quedó dormida. Un reyatsuke se sentía un poco extraño, pero también un poco familiar la despertó. Luego estaba la escena de la conversación con Urahara Kizuke hace un momento. Hum. Primero busquemos un lugar para cambiarnos de ropa. Si realmente quieres actuar, no puedes estar desnudo. Después de caminar hasta la mitad, Shioin Yoruichi, que estaba en el estado de gato negro, de repente recordó algo muy importante. Ese era su estado actual como gatita. Si se convirtiera en un ser humano, estaría desnuda y atrapada. No, primero convirtámonos en un cuerpo humano. Si realmente tenemos que luchar desnudos, ¿por qué no perder la cara? Incluso Shioin Yoruichi no pudo evitar sonrojarse cuando pensó en esa escena. Aunque ahora se encuentra en el estado de un gato negro. Era imposible saber si se estaba sonrojando o no. Pero eso no le impidió sentirse tímida. Después de tomar una decisión, Shioin Yoruichi, que estaba en forma de gato negro, encontró un lugar escondido. Se convirtió en un cuerpo humano y se puso unas medias negras que encontró en alguna parte. Está bien. Después de cambiarse de ropa, es muy conveniente ya sea para pelear o escapar. Después de que Shioin Yoruichi asintió con satisfacción, estalló más rápido que el estado del gato negro y corrió en esa dirección. Afueras. Un almacén desconocido. Irako Shinji, que dormía como un murciélago colgado boca abajo de las vigas, sintió a la extraña reina Reiyatsu como Wanyan. Abrió los ojos de repente, mostrando una mirada de sorpresa. Este Reiyatsu, ¿nos ha descubierto la sociedad de almas? Ese tipo Aizen está enviando a algún tipo raro otra vez. Después de murmurar, Irako Shinji, que estaba colgado boca abajo de la viga, bajó desde arriba y se paró en el suelo nuevamente. Oye. Calvo, ¿quiénes son esas 970 acciones de Reiyatsu? En la oscuridad. Salió Sarugaki Yori, vestido con ropa deportiva roja, con una figura tan pequeña como Rukia y una cara como Madara. Su rostro era solemne y su tono un poco de pánico. Podría ser que la sociedad de almas descubrió nuestro escondite y vino a arrestarnos. A Chigen, que vestía un traje verde oscuro y era ancho y gordo, también salió. Había un rastro de miedo en su rostro, como si temiera que los días pacíficos y pacíficos terminaran así. Bien. ¿Por qué todos se levantan? Loba Ikawa tiene una afro y usa gafas de sol en una noche oscura. Bostezando, salió como si nada hubiera pasado, aparentemente sin sentir el enorme Reiyatsu que barrió el mundo entero. Sí, todos se levantaron y me despertaron. Kunamashiro está vestida de manera poco convencional y parece un extraterrestre. Se frotó los ojos somnolientos y dijo enojado. Ese Reiyatsu definitivamente no es de la sociedad de almas. Conozco a todos en la sociedad de almas que están por encima del nivel de capitán, pero el Reiyatsu de ese tipo me hace sentir muy extraño. El bohemio Toribasi R.J.R. tiene el pelo largo y rubio y ondulado y sostiene un palillo en la boca. Salió con la misma expresión solemne, y después de sentir cuidadosamente el desconocido Reiyatsu nuevamente, explicó lentamente. Capitán nivel Reiyatsu. Sociedad de almas. Al escuchar estas dos palabras clave, Kunamashiro mostró dudas en sus ojos. ¿Qué? Loba Ikawa, con gafas de sol, escucha las palabras de Toribasi R.J.R. Se despertó de su estado de aturdimiento en un instante y estaba tan sorprendido que ni siquiera podía cerrar la boca. ¿A qué se debe tanto al boroto, calvo? Sarugaki y Yori vio a Toribasi R.J.R. alterando la moral del ejército y, enojado, recogió las zapatillas que llevaba. Apuntando a su cara, rodeó sus brazos y lo lanzó con fuerza. Ah. Toribasi R.J.R. no reaccionó en absoluto. Después de gritar, las marcas de las suelas de los zapatos aparecieron en el lado izquierdo de su cara y gradualmente se volvieron rojas. Igual, igual. Irako Shinji no prestó atención a las dos personas que peleaban. En cambio, estiró los dedos y contó cuántas personas estaban presentes. No, ¿por qué faltan dos personas? Después de contar, descubrió que, incluido él mismo, dos personas no estaban presentes. Bok Suan, Kuang Xi todavía está entrenando en la barrera que estableciste. Irako Shinji pone su mirada en Achigen, que parece un tío gordo. ¿Sí? Achigen asintió. Todavía estaba entrenando en la barrera de abajo, de lo contrario no habría notado ese extraño reyatsu. Después de hablar, extendió la mano, señaló hacia abajo e hizo un gesto. Después de escuchar esta respuesta, Irako Shinji asintió y luego miró a Kunamashiro, quien no despertaba de su sueño. Xiowai, Yuan Sha, ¿lo has visto? Kunamashiro bostezó y sacudió la cabeza, no. Entonces, ¿a dónde fue? Al oír esto, Irako Shinji frunció el ceño. Parece estar pensando en dónde estará Yadou Marulis ahora. E inmediatamente después, Kunamashiro pareció haber pensado en algo y mostró sorpresa. Mirando a Irako Shinji que estaba sumido en sus pensamientos, dijo. Por cierto, aunque no sé a dónde fue Lisa, la vi salir muy temprano esta mañana. También pregunté casualmente y escuché que ella había aceptado a alguien y quería competir con un humano en el manejo de la espada. ¿Competencia de manejo de la espada? Irako Shinji se sintió extraño. Yadou Marulisa puede transformarse en arrancar y su fuerza es infinitamente cercana a la del nivel de capitán. ¿Vas a competir con un humano en el manejo de la espada? ¿No es esto una broma? Xiaowai, ¿estás seguro de que escuchaste correctamente? ¿Lisa realmente fue a competir con un humano en el manejo de la espada? Pensando en esto, Irako Shinji miró a Kunamashiro con sospecha. No solo él, sino que otros miembros del cuerpo a arrancar también miraron a Kunamashiro con sospecha. Real. Lisa me dijo eso esta mañana. Si no me crees, puedes llamarla. Dijo Kunamashiro con ansiedad cuando vio a Irako Shinji, que parecía retrasado, y a otros que no creían en él. ¿Sí? Irako Shinji reaccionó y rápidamente sacó su teléfono móvil y marcó el número. El otro lado. Después de matar a otro Oyou, Yadou Marulisa sintió el teléfono celular vibrar y su cuerpo tembló de repente. Luego miró con calma a una distancia de unas decenas de metros de él. También mata a algún Unohana Retsu que se escapó de la red. Después de darse cuenta de que la otra parte no notó nada extraño en ella y la miró, suspiró aliviada. Llamar. Espero que no hayan sido Irako y los demás quienes vinieron aquí. De lo contrario, se acabó. Yadou Marulisa pensó por suerte. Aprovechando esta oportunidad, miré hacia abajo. Descubrí que la llamada en realidad era de Irako Shinji. Maldita sea. Esto es real. Maldijo en secreto. Quien la llamó en ese momento ya sabía, sin pensar que debían ser Irako Shinji y los demás. Sin embargo, no pudo retomarlo abiertamente. Porque había una mujer tan feroz como el capitán mirándolo. Unohana Retsu mató casualmente a una reina hueca y dirigió su atención a Yadou Marulisa, quien acababa de mirarla. Vi que el rostro de la otra parte estaba pálido y el sudor brotaba de su frente. Ella pensó que la otra parte estaba herida, así que rápidamente usó a Shumpo para acercarse y dijo con una mirada cariñosa. ¿Qué pasa, vicecapitán Yadou Marulisa? ¿Estás herido? Al ver acercarse a Unohana Retsu, Yadou Marulisa se sintió culpable y tembló reflexivamente. Extendió la mano en el bolsillo sin dejar rastro y forzó una sonrisa. No estoy herido, capitán Unohana Retsu. Estos hoyos indignos no pueden lastimarme todavía. Unohana Retsu naturalmente notó su forma aparentemente natural, pero en realidad muy incómoda, de acercarse. Mire a Yadou Marulisa con ojos significativos. ¿En serio? Entonces, ¿por qué tu estado mental es tan malo? Mi cara está pálida y estoy sudando por todo el cuerpo. Es difícil convencer a la gente en este estado. Escucha esto. Todavía no está claro dónde está Yadou Marulisa, pero la otra parte ya sabe lo que esconde. En su ansiedad, su cerebro estaba trabajando rápidamente y descubrió que no podía pensar en una excusa razonable. Rugido. Pero justo entonces, sonó un rugido hueco. Y esa dirección resultó estar a cien metros de mí, Buhae. Capitán Unohana Retsu, apareció otro yo allí, no hablemos de eso todavía. Yasomaru secretamente exhaló un suspiro de alivio y se apresuró a acercarse antes de que la otra parte pudiera decir algo. Esta fue la primera vez que descubrió que una criatura como Xu era tan linda. ¿Por qué? Vio a Yadou Marulisa pasar junto a él con una expresión relajada en su rostro. Unohana Retsu suspiró impotente y sacudió la cabeza. Para ser honesta, ya había adivinado lo que ocultaba la otra parte. En la noche oscura, la luz de la pantalla del teléfono móvil brilla mucho. Sucedió que mis ojos estaban bastante bien y vi quién era la otra parte. El excapitán de la División 5, Irako Shinji. Y resulta que hay tanta gente interesante reunida en un lugar tan pequeño de este mundo. La mente de Unohana Retsu pasó por algunas personas que habían servido como capitán o vicecapitán. Estas personas eran solo destellos en el cielo, pero solo una persona estaba fija en su mente. Kurosaki Ichigo, un niño genio de 5 años. Pensando en el joven de cabello naranja que antes mostraba su figura en el campo. Parecía pensar en los días en que iba al Rukonga y con ciertos pretextos solo para disfrutar de la batalla. ¡Uh! De repente, al sentir la cicatriz debajo de la clavícula, hubo estallidos de dolor. Unohana Retsu gimió, frunció el ceño y puso su mano sobre la cicatriz. Un Kenpache o un Super Chico. Vio en ese chico que podía superarse a sí misma. Incluso el hombre que se hizo esta cicatriz. Totot. Hombre calvo, esta es la sexta vez que no contesto la llamada. Ríndete. Sarugaki Yori persuadió. Si Iraco, Lisa no siempre regresa incluso de noche. De acuerdo con su personalidad cautelosa, ella nunca tendrá nada que ver con ese extraño maestro de Retsu. Kunamashiro extendió la mano y susurró. Al escuchar esto, varios otros miembros del cuerpo a arrancar estuvieron de acuerdo. Incluso Toribasi RJR, que siempre ha sido responsable, rara vez expresó su acuerdo. Si, Xiaobai tiene razón, esta es nuestra empresa. El ceño fruncido de Iraco Shinji no fue aliviado por el consuelo de todos. La preocupación en mi corazón solo aumentó en lugar de disminuir. Pero, ah. Justo cuando estaba a punto de decir algo más. Sarugaki Yori, quien menospreciaba a su suegra, tomó la otra zapatilla en su mano. Rodeó sus brazos y golpeó fuerte a Iraco Shinji en la cara. Lo vi girar tres veces a 720 grados en el aire, luego caer libremente, con la cara en el suelo y el trasero levantado. Toda la persona estaba furiosa y gritó a todo pulmón. Maldito calvo, todo el mundo ya ha hablado de eso hasta este punto, ¿qué te preocupa todavía? No creas que solo porque Lisa se viste como una colegiala todos los días, realmente piensas que es una ignorante. Tiene cientos de años y puede cuidar de sí misma. Después de decir varias frases de una vez, Sarugaki Yori se sintió un poco incómoda al respirar, respirando con dificultad. Otros en legión enmascarada. Para ser sincero, por este tipo de comportamiento que casi es jugar con fuego, todos no pueden evitar dar el visto bueno a las acciones de Sarugaki Yori. Iraco Shinji también cuenta con el apoyo de varios de ellos. Solo ella podría cometer un acto tan descarado. Después de dos o tres minutos de silencio, fue muy divertido ver a Iraco Shinji todavía con la cara en el suelo y el trasero levantado. Kunamashiro fue la primera persona en subir y comprobar su estado. Iraco, ¿estás bien? Reprimió una sonrisa y asomó su cabeza amarilla. Estoy bien. Iraco Shinji extendió una mano y saludó, indicando que estaba bien. Pero la forma en que puso su rostro en el suelo fue realmente poco convincente. Kunamashiro pensó en cómo había girado 720 grados en el aire y luego aterrizó perfectamente con la cara mirando al suelo. Nuevamente la pregunta es, ¿en serio? ¿Por qué Kunamashiro tiene tantas dudas? Todo se debe a que los dientes se rompieron y emitieron un sonido nítido. A excepción de Sarugaki y Yori, todos los demás asintieron por igual, mostrándose tonas. La idea de caer de bruces al suelo duele solo de pensarlo. No te preocupes por mí. De repente, Iraco Shinji se levantó del suelo, se puso las manos en las caderas y se rió. Ciertamente. Si ignora su ropa polvorienta y el lado izquierdo de su cara hinchado y con marcas de zapatillas. También tenía la mitad de los dientes rotos y hablaba con dificultad. Todo parece perfectamente normal. Ja ja. Al ver esto, la legión enmascarada y otros no pudieron contenerse más y se rieron a carcajadas. El que se rió más fuerte y salvajemente fue Sarugaki y Yori, quien hizo que Iraco Shinji se volviera como este fantasma. Nima. Iraco Shinji miró a varias personas sin palabras. Yori se quitó los zapatos hace un momento, lo que realmente lo calmó mucho. En la época de estrecho contacto con la Tierra, pensó en una manera de encontrar a Lisa que no contestaba el teléfono y garantizar la seguridad al mismo tiempo, para descubrir quién era el extraño Reiatsu. Está bien a todos. Si quieres reírte, puedes reírte más tarde. Es hora de hablar de cosas serias. Iraco Shinji aplaudió y mostró una expresión seria. Ya casi era hora de reír y la diversión había terminado. La legión arrancar y otros se reunieron alrededor. Todos, tengo una muy buena idea, ¿qué es? En los siguientes tres minutos, Iraco Shinji habló sobre el método que se le ocurrió. No estoy de acuerdo. ¿Por qué quieres que ponga a prueba a ese tipo con un Reiatsu de nivel capitán? No tienes miedo de que con mi fuerza nunca vuelvas. Después de escuchar el plan, Kunamashiro fue el único de todos en protestar. Porque entre los votos de todos, ella era la única más adecuada. Al fin y al cabo, ella es la corredora más rápida, la mejor informada, la que habla de la gente y miente sobre fantasmas y fantasmas. Ve, Xiaobai. ¿Quién te convierte en el que puede permanecer en el hoyo por más tiempo entre nosotros? Iraco Shinji le dio unas palmaditas en el hombro a Kunamashiro y dijo con certeza. Poner los ojos en otras personas también es tu expresión de alegría. TCH. Solo vete. Cuando regrese sano y salvo, comeré muchos bocadillos. De lo contrario, si alguno de ustedes quiere ir, yo no iré. Kunamashiro también sabía que no podía escapar y no tuvo más remedio que aceptar su destino. Sin embargo, ella todavía declaró sus condiciones. No hay problema, vámonos. Iraco Shinji rápidamente estuvo de acuerdo y agitó la mano con disgusto. Kunamashiro miró hacia atrás tres veces, los miró con ojos reacios y salió. Solo espera. Después de ver partir a los representantes de la legión arrancar, Iraco Shinji parecía indefenso. Si las circunstancias lo permitieran, no querría elegir a Kunamashiro. Las pocas personas presentes eran todos estudiantes arrogantes cuando estaban en la sociedad de almas. ¿Qué pasaría si cuando fuera a averiguar qué estaba pasando con el extraño Reiatsu, accidentalmente me peleara con él? Entonces algo anda muy mal. Después de todo, dos Reiatsu de nivel capitán se soltaron y comenzaron a pelear en la realidad. La sociedad de almas definitivamente se dará cuenta de ello, lo que indirectamente conducirá a lagunas en sus planes. Entonces, en mi desesperación, solo puedo elegir un temperamento relativamente bueno. Kunamashiro es una persona relativamente tranquila. Excepto Kunamashiro, que representa a la legión enmascarada, y Shioin Yoruichi, que representa la fuerza de Ura Ara Kizuke. En nombre de recuperarse de sus lesiones, Ruki Akuchiki en la casa de Ichigo también sintió el enorme Reiatsu. Este Reiatsu. Dentro de la habitación de Ichigo, Ruki Akuchiki, que estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo para mantenerse en forma, de repente abrió los ojos y miró por la ventana. De repente. Un rayo de luz Reiatsu condensado del poder espiritual ilumina el oscuro cielo nocturno. Ruki Akuchiki rápidamente se levantó y caminó hacia la ventana, entrecerrando los ojos y mirando el pilar azul oscuro de Reiatsu. Reiatsu de nivel capitán, ¿cómo es eso posible? Después de palparlo con atención, descubrió que este era exactamente el Reiatsu que exudaba una figura de nivel capitán. Sin embargo, Ruki Akuchiki frunció el seño. Parece estar confundido acerca de cómo una persona así podría aparecer en un lugar como este en este mundo. Incluso cuando vino a este mundo, tuvo que pasar por muchos sellos y se volvió incontables veces más débil. A menos que exista una situación que ponga en peligro la vida, el sello no se puede desbloquear. Después de todo, el entorno actual no puede soportar un impacto tan grande del Reiatsu. Espera un minuto, ¿por qué este Reiatsu tiene un sentimiento familiar? E inmediatamente después, Ruki Akuchiki descubrió que el Reiatsu de nivel capitán frente a ella en realidad le daba una sensación familiar. Intentó recordar y los nombres de los capitanes de la Sociedad de Almas aparecieron en su mente. No, no son ellos. Sacudió la cabeza y negó todo. El Reiatsu frente a mí me parecía familiar, pero ninguno de ellos provenía de ellos. ¿Quién es ese? Ruki Akuchiki frunció el seño con fuerza, desconcertada. ¿Podría ser él? De repente, apareció en su mente un mocoso de pelo naranja que siempre lo hacía correrse. ¿Por qué surgió en mi mente esta increíble idea? En realidad es muy fácil. Ruki Akuchiki recordó que esta mañana, cuando Ichigo se golpeó la frente, usó un poco de poder espiritual en sus dedos. La familiaridad que sentí por el Reiatsu de nivel capitán hace un momento vino de aquí. Imposible. Aunque se convirtió en Shinigami mediante un método que no conozco, ¿cómo puede haber un Reiatsu ocre aterrador? Puedes alcanzar este nivel sin pasar por dificultades y diversas experiencias. Es tan increíble. Ruki Akuchiki rápidamente rechazó la ridícula idea en su mente. Después de todo, Ichigo se convirtió en Shinigami en menos de un día. ¿Cómo podría uno tener un Reiatsu tan grande sin experimentar todo tipo de batallas de vida o muerte? No, tengo que ir a ver qué está pasando. Como dice el refrán, después de eliminar todas las posibilidades, por imposibles que sean las restantes. Solo te pueden obligar a creerlo. Entonces, Ruki Akuchiki decidió ir y verlo por sí misma, ¿podría realmente el maestro del Reiatsu de nivel capitán ser Ichigo que acababa de convertirse en Shinigami por un día? Vaya. Saltó por la ventana. La expresión de Ruki Akuchiki cambió de repente. Extrañeza. ¿Cómo es que hay tantos vacíos? Descubrió que bajo el nivel de Reiatsu de capitán, probablemente había cientos de Reiatsu vacíos. Es una lástima acelerar. Después de darme cuenta de que hay tantos vacíos en este mundo, Ruki Akuchiki acelera. Para ser honesto, dado que ahora no es diferente de una persona semidiscapacitada, probablemente no sirva de nada ir allí. Por el contrario, existe la posibilidad de que esas personas imaginarias lo invadan y se llenen de odio. Sin embargo, como Shinigami, ella iría incluso si hubiera riesgo de ser asesinada. Sociedad de almas. Comparado con el ajetreo del mundo actual, este lugar está relativamente desierto. Como es habitual, todos deben hacer las mismas cosas todos los días. Es lógico que en un lugar tan importante del mundo haya cientos de vacíos, e incluso haya tuchas arrancar que son comparables al nivel de capitán. Sin mencionar que toda la sociedad de almas se puso nerviosa. Como mínimo, Yamamoto Genryu Saichi Hekuni, el comandante en jefe, debería celebrar otra reunión para averiguar más sobre la situación. Contacta a un Oana Retsu que aparece frente a ti para resolver el problema. Sin embargo, estas medidas no están disponibles. ¿Por qué? Oficina técnica de la División 12. Este es el lugar más misterioso de la sociedad de almas y también es un lugar lleno de experimentos extraños. En ese momento, Kurotsuchi Mayuri, el capitán, se hizo a un lado con los ojos apagados. Con ojos enmarcados en negro, Aizen siempre muestra su temperamento amable ante los forasteros. Al ver la imagen en la pantalla frente a mí, no pude reprimir mi alegría interior y me reía carcajadas. Plata. ¿Lo viste? Me tomó menos de un día convertirme en Shinigami, pero había un reyatsu tan poderoso. Si esperas hasta el momento adecuado y luego lo arrancarizas, ¡qué maravillosa sería esa escena! Aizen señaló la pantalla, donde Ichigo se transformaba en un Shinigami, con tanto poder espiritual que podía montar en el rayo de luz reyatsu. ¡Ups! No esperaba que este chico de pelo amarillo fuera tan poderoso. Puedes tener reyatsu a nivel de capitán sin ningún entrenamiento o entrenamiento. Con este tipo de talento, incluso el capitán Itsugayatsir tendría que aceptarlo, ¿verdad? Ichimarujin entrecerró los ojos y dijo con una sonrisa. En la superficie, parece tranquilo y despreocupado. De hecho, estaba tan sorprendida que no supe qué decir. Ayer mismo, todavía vio a este sujeto experimental, simplemente una persona común y corriente. Inesperadamente, después de transformarse en Shinigami hoy, poseería directamente un reyatsu de nivel capitán. ¿Qué clase de talento aterrador es este? Itsugayatsir. ¿Todavía se le puede llamar genio? No. Escuché que Ichimarujin en realidad comparó este producto con su producto experimental del que más se enorgullece. El rostro de Aysen se volvió frío y dijo con desdén. Ginebra Ichimaru. Se quedó en silencio por un momento, sin saber qué decir. Si miramos la historia pasada de la sociedad de almas. Itsugayatsir es de hecho un genio poco común durante cientos de años. Además, se puede decir que el Zanpakut de tipo hielo y nieve, cuyos atributos son extremadamente poderosos, tiene un futuro prometedor. Sin embargo, frente a este chico de cabello amarillo que acaba de convertirse en Shinigami y tiene un reyatsu de nivel capitán. Se siente un poco como si Wangon empuñara una espada frente a él y se humillara. Capitán Aysen, tiene razón. El capitán Itsugayatsir, comparado con ese chico de cabello amarillo, no es un genio en absoluto. Ichimarujin respondió halagadoramente. Por supuesto, no todas son buenas palabras solo para atender a Aysen. Él mismo también lo pensaba. Vaya. Entonces Jin, ¿tú también lo crees? Escuchar una respuesta inesperada. Aysen arqueó las cejas. Para ser honesto, pensó que Ichimarujin quería luchar por la reputación de genio de Itsugayatsir. Después de todo, ha existido desde que se fundó JT-13. El primero y el más joven, y también el más joven entre los actuales capitanes. De hecho, el nombre de genio es bien merecido. Así es. Al sentir la mirada de Aysen, el cuerpo condicionado de Ichimarujin se tensó antes de responder. Solo estando estresado mental y físicamente en todo momento podrás mantener una mente clara y tranquila. De lo contrario, cuando te enfrentes a un tipo de nivel tan monstruoso, será fácil presumir. Acto seguido, mostró dudas. Capitán Aysen, aunque ese chico de cabello amarillo tiene un reyatsu de nivel de capitán, solo demuestra que su potencial es muy poderoso. Pero si le lanzas un menos grande a Tchuchas intermedio, ¿podrá vencerlo? Así es. En realidad, está muy claro aquí. Tal como Ichigo supuso, había cientos de hoyous ordinarios y un arrancar de nivel a Tchuchas. De hecho, todo es trabajo de Aysen. ¿Qué piensas, plata? Aysen no explicó, solo mostró una suave sonrisa y miró a Ichimaru Jin. Al mirar los ojos de la otra persona que podían ver a través de todo, Ichimaru Jin parecía llamarse de otra manera. Veo. Sabía que un tipo como Aysen, que tenía un pervertido en su corazón, nunca haría nada que no me involucrara. Como se atrevió a planear todo esto, demostró que estaba decidido a ganarle a ese chico de pelo amarillo. De lo contrario, no es solo buscar la muerte. Digamos esto, Jin, y disfrutemos de este banquete conmigo. Aysen volvió a centrar su atención en la pantalla, a punto de seguir viendo las escenas siguientes. Sin embargo, la pantalla grande frente a él de repente se volvió negra y no había ninguna imagen. ¿Extrañeza? Aysen frunció el seño, al ver la escena frente a él, sintió que algo andaba mal. Capitán Aysen, el tiempo casi se acaba, es hora de irse. En este momento, la voz de Ichimarujin llegó desde un lado. Aysen miró al aburrido Kurotsuchi Mayuri con cara fría y dijo. Caminar. Si no te vas ahora, lo más probable es que otros miembros de la 12 División te vean. Después de todo, el plan actual acaba de comenzar y todavía no es el momento de romper con la sociedad de almas. Las palabras cayeron. Ichimarujin sigue a Aysen y se va de aquí. Pasaron unos tres minutos. Kurotsuchi Mayuri se despierta de la hipnosis de Kikazu Hepsu. Al ver la pantalla grande que monitoreaba el mundo frente a mí oscurecerse, pensé profundamente. En cuanto al proceso de ser hipnosis, él no sabía nada al respecto. Simplemente sentí que algo andaba mal, algo muy mal. Siempre hay un laboratorio secreto propio que parece existir excepto él. Parece que aquí ha estado otra gente muy asquerosa. ¿Qué fantasma? Kurotsuchi Mayuri negó con la cabeza. Cuanto más pensaba en ello, más algo andaba mal. Probablemente no lo sabía aunque pensara en ello. Tu propio laboratorio secreto es como el jardín trasero de Aysen. Puedes entrar y salir a voluntad. Este mundo. Capitán Unoana Retsu. Ha notado que el número de Oyoos parece ser cada vez menor. Y parece que todos se dirigen hacia el lugar donde estalló el reyatsu de nivel de capitán hace un momento. Yadou Marulisa, que permanece en la escuela y protege a la gente corriente. Descubrimiento sensible, donde el poder espiritual se transforma realmente en unos minutos después del rayo de luz de Reyatsu. Cada vez hay menos Oyoos atacando aquí, y casi no hay más Oyoos a la vista. Además, tienen un entendimiento tácito, pasan por alto aquí y corren en esa dirección. Parece como si hubiera algún individuo más poderoso convocándolos. Vicecapitán Yadou Marulisa, ¿también lo descubriste? Desde ahora me he dado cuenta de que algo anda mal. Después de matar al lamentablemente Débil Xú frente a él, Unoana Retsu se dio la vuelta y caminó hacia Yadou Marulisa con una expresión confusa en su rostro. El Oyoos que atacó aquí está infinitamente cerca de la fuerza de su subordinado menos grande Hillean. Conviértete en un ser que acaba de ser corrompido hasta convertirse en un espíritu maligno y puedes matarlo con cualquier Shinigami. Después de decir eso, miró en la dirección donde Lisa dijo. Sospecho que debería haber una existencia de nivel superior al de estos seres virtuales para convocarlos. En otras palabras, el maestro de ese reyatsu de nivel capitán. Luchando contra Hillean o Abjuchas arrancar. Arrancar. Los ojos de Yadou Marulisa se abrieron y exclamó. Como miembro de la legión enmascarada, ha experimentado un periodo de recuerdos insoportables que degeneraron en la nada. Es muy sensible a la palabra arrancar. Entonces, Yadou Marulisa frunció el seño y preguntó. Capitán Unoana Retsu, ¿no es un poco exagerada su conclusión? No importa lo que pase en este mundo, es imposible. Aparecerá un subordinado, Dalyan, ¿verdad? Sin mencionar a Arrancar Hillean, que ya tiene el nivel de capitán. Aunque Unoana Retsu, como capitán, llegó a una conclusión tan increíble, debe haber alguna base para ello. Pero todavía es difícil de creer. Hillean Retsu existe beninueco mundo. Por no hablar de cómo llegó a este mundo. Yo tenía razón. Unoana Retsu escuchó la refutación de Yadou Marulisa y no dijo mucho. Él simplemente negó con la cabeza y continuó manteniéndose firme. Dándose la vuelta, le explicó. Vicecapitán Yadou Marulisa, es posible que no lo hayas notado cuando estabas luchando contra esos hoyos hace un momento. Bajo la cobertura de ese reyatsu de nivel capitán, hay un reyatsu malvado y muy escondido. A juzgar por la fuerza de reyatsu, es obviamente diferente de cualquier hoyo ordinario. Combinado con las acciones de estos hoyos, estoy seguro de que el hoyo es definitivamente hijiano a muchas. Unoana Retsu escuchó lo que se dijo. Yadou Marulisa quedó atónita por un momento, sin saber cómo refutar. De hecho, cuando habló de esto, ya lo creía en su corazón. Pero por sentido común, todavía hay cierta resistencia. Sin embargo, todavía tengo algunas dudas sobre por qué Xu atacó la escuela. De repente fue convocado por lo que parecía ser un hoyo de nivel superior. Capitán Unoana Retsu, ¿por qué fueron convocados esos hoyos en 2, 6? Preguntó Yadou Marulisa. Sintió que estos fantasmas eran inútiles y no eran más que carne de cañón. Después de todo, si no hay un cambio cualitativo en la fuerza, no tendrá ningún efecto. Al escuchar esta pregunta, Unoana Retsu pensó por un momento y luego dijo. Basado en el pensamiento normal, ¿bajo qué circunstancias un Atshucha Sohijian que se parece a arrancar controlaría un Oyo de bajo nivel? Además de devorar a uno de ellos para reponer su poder espiritual, lo único que queda es usarlos como carne de cañón. Se turnan para ir a la batalla para consumir a cierto ser poderoso ante sus ojos. Al escuchar esto, Yadou Marulisa frunció el ceño. Si el tipo que lucha contra ese Reiyatsu de nivel capitán es realmente un arrancar a muchas. No debería tener sentido. Controlaría a estos subordinados virtuales sin consumirse unos a otros. Porque no hay necesidad. Este método, que parece consumir la fuerza física del oponente, no es nada inteligente. La idea es que es bastante razonable reponer el poder espiritual devorando a la otra parte. De repente, Yadou Marulisa recordó algo y dijo ansiosamente. Capitán Unoana Retsu, si tantos Kions se dirigen en esa dirección. ¿No sería un desastre para los humanos que viven por ahí? Así es. Incluso si su objetivo es solo la persona de Reiyatsu de nivel capitán de enfrente. Pero en el proceso de la batalla entre los dos, inevitablemente habrá consecuencias que provocarán lesiones accidentales a la gente común. De hecho, pero no podemos hacer nada para ayudar. No podemos salir de aquí temporalmente para evitar que algunos hoyous que no pueden soportar la tentación ataquen aquí. Unoana Retsu negó con la cabeza y solo pudo expresar un momento de silencio en su corazón. Como vicecapitana, Kotetsuizane no ha regresado y no puede salir de aquí a voluntad. Después de todo, hay más gente común y corriente reunida en este lugar. Para los hoyous de bajo nivel, esto es el paraíso. Así que no importa cuáles sean las circunstancias, no puedes irte todavía. El otro lado. El Atchucha semi-completo fue empujado hacia el pico de una montaña desconocida por la enorme onda de aire Reiyatsu de Ichigo. Se dio cuenta de que el tipo que pensaba que era comida frente a él podía repelerse a 100 metros de distancia simplemente confiando en las ondas de aire generadas por Reiyatsu. Desesperado, dejó escapar un rugido. Invoca todos los seres virtuales de nivel inferior que puedan ser controlados. Piense en ello como una forma de restaurar las reservas de Reiyatsu o de bloquear el deseo de atacar del oponente. Es por eso que unoana Retsu y otros notaron que una gran cantidad de hoyous se dirigían hacia aquí. El sonido es muy desagradable, así que mántenlo bajo. ¿Qué pasa si afecta a otras personas? La voz impaciente de Ichigo sonó detrás de él. El jadeante cuerpo semi-completo de Atchucha extensó su cuerpo, y los ojos bajo la máscara revelaron el miedo que no se disipaba. ¡Vaya! Por instinto de supervivencia, la distancia entre las dos personas se abrió instantáneamente. ¡Oh, oh, oh! Debido al nerviosismo y el miedo, el Atchucha semi-completo dejó escapar un sonido de respiración agitado. La expresión asesina y desdeñosa detrás de la máscara se convirtió en incredulidad. Como por accidente, Ichigo vino detrás de él, y estaba aún más confundido de por qué no lo había notado. ¿Asustado? Al ver que el que estaba frente a Amino seguía la ética marcial en este momento, quiso atacarme furtivamente, pero falló. Por el contrario, Atchuchas no pudo controlar a tembloroso Atchuchas cuando invirtió la mano del general y usó la enorme hoja de hueso en su mano derecha. Ichigo inclinó la cabeza y sonrió. Fue como si escuchara sus palabras burlonas. El Atchucha semi-acabado frente a él se enfureció y la hoja de hueso en su mano derecha que usaba como arma dejó de temblar. Antes, el miedo en los ojos bajó la máscara y las emociones de miedo desaparecieron. ¡Pu, humano, muere! Sigo hablando de forma intermitente. Se puede observar que no se ha adaptado al lenguaje humano. Pero aún así, expresó su enojo. Después de todo, como Kijian única e inteligente, evolucionó a partir de muchas batallas virtuales. No puede permitir que un ser humano que no es más que comida se provoque de esta manera. Incluso si el oponente es realmente fuerte, todavía tiene el orgullo de ser un Atchuchas. Jeje. Al escuchar esto, Ichigo se puso feliz. De repente sintió que el Atchuchas frente a él era un poco tonto y lindo. La situación ahora es muy obvia. Anteriormente, la onda de aire generada solo por su rey Atsu ya lo había empujado hacia atrás a 100 metros de distancia. Y mucho menos tomar medidas, definitivamente será un aplastamiento unilateral. Sin embargo, esta fue la primera vez que Ichigo conoció a Atchuchas del intermedio menos grande. No le daré una muerte instantánea tan pronto como salga, al menos tengo que jugar con él. Por cierto, estoy experimentando para ver cuánta habilidad se puede ganar agotando su fuerza física. Sistema, abre el panel. Piensa en esto. Ichigo se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no miraba las propiedades. Después de pensar en silencio en mi corazón. Entonces, un panel de información que solo él podía ver apareció frente a él. Este, vea el panel de propiedades que se dispara. Ichigo quedó atónito por un momento. Efectivamente, practicar duro a ciegas hará que tu mejora sea lenta. Aún tienes que luchar con personas que son más fuertes que tú, o que están al mismo nivel, para poder mejorar rápidamente tu dominio de habilidades. Suspiré en mi corazón. Esto es la mitad que las propiedades del panel anterior. Witteits ha alcanzado el nivel de vicecapitán. Incluso el manejo de la espada, que es muy difícil de mejorar, ha mejorado en casi una cuarta parte. No es de extrañar que cuando estaba entrenando con Yadou Marulisa hace un momento, me sentí incluso más suave que mi nivel de Kendo anterior. De acuerdo con este progreso, después de entrenar con ella varias veces, Kendo debería ser ascendido al nivel de capitán, ¿verdad? No sé cuánta mejora puede aportarme un nivel de Kendo a nivel de capitán. Pensó Ichigo felizmente. Los cuatro ataques básicos de Shinigami pueden mejorar tu condición física básica cada vez que avanzas. Por lo tanto, mientras esos niveles de habilidad sean más altos, su esencia será más fuerte. Cuanto más poder espiritual pueda contener el cuerpo, el límite superior de Reiyatsu será infinitamente mayor. Perfectamente formando un círculo virtuoso. Mirando al ser humano distraído frente a él, con defectos por todo el cuerpo. El Atchucha semi-completo apretó su cuerpo y miró fijamente a la otra persona, temiendo que estuviera pensando en algunos malos pensamientos. No es de extrañar que fuera tan cauteloso. Solo porque tengo miedo de que me jodan. Vi a la otra parte mostrar esta actitud antes. Fue lanzado volando hacia la colina 100 metros de distancia por la onda de aire sin fondo generada por el Reiyatsu tipo Onyan. Hasta ahora, sus órganos internos todavía resuman sangre y no parece tan tranquilo como en la superficie. Por supuesto, no puedes decirlo. Después de todo, con una máscara puesta, ¿quién puede ver lo que está pensando? Genial, déjame probar el segundo aperitivo que alguien me dio. Ichigo recobró el sentido y le torció el cuello. Al ver a los Atchuchas frente a él, no atacó mientras estaba distraído y expuso su defecto. Él asintió con satisfacción. Por supuesto, incluso si realmente no pudiera resistir el ataque, no tendría éxito. En la superficie, parecía estar distraído, revisando el panel de información. De hecho, la mayoría de los pensamientos de Ichigo se centran en eso. Pero hay un pequeño problema con los Atchuchas que tiene delante. Al segundo siguiente, le faltarán brazos y piernas y ya no estará completo. Escuche a la persona frente a usted hablando sola. El cuerpo ya tenso del semicompleto Atchuchas se volvió aún más tenso. Incluso mi mente ya enfocada se volvió aún más enfocada en este momento. Zumbido. Ichigo agitó la zampakut en su mano, que no era diferente del estado sellado. Vio que el árbol detrás de él, que sólo tres o cuatro personas pudieron salvar, estaba cortado por la mitad y se derrumbó. Iré, ¿eres tan agresivo? Escuchar el sonido de los árboles cayendo detrás de él. Ichigo se giró y miró, sorprendido. Simplemente agitó casualmente la zampakut en su mano. Las consecuencias pudieron extender fácilmente los árboles abrazados por tres o cuatro personas. Entonces, si lo tomas en serio, ¿qué tan feroz será? Esta es la primera vez que Ichigo tiene una comprensión preliminar de sí mismo en forma de Shinigami. Al ver esta escena, las Atchuchas en ya completas guardaron silencio. No es que nunca se haya encontrado con Shinigami. En su impresión, Shinigami es sólo juguetes que contienen comida. Pero hoy, la escena frente a él le hizo sentir que algo andaba mal. Ese tipo de árbol grueso se puede cortar por la mitad como ahora. Sin embargo, no podía simplemente agitar el largo cuchillo en su mano como ese humano. Confiando en las consecuencias, corte los árboles. Esta escena me recuerda la escena en la que fui derribado por la onda de aire generada por Reiyatsu hace un momento. Llamar. Volvió a oírse el sonido de una respiración agitada. El Atchucha semi-completo entrecerró los ojos de manera humana y luego levantó la hoja de hueso en su mano derecha que usaba como arma. Siente que si continúa esperando así, probablemente no esté lejos de la muerte. A veces, sólo tomando la iniciativa podemos tener esperanzas de sobrevivir. Con esta idea en mente. Al segundo siguiente, de repente estalló a una velocidad asombrosa y corrió hacia allí. Bien hecho. Ya no se maravillaba del poder de las consecuencias del movimiento de su espada. Cuando Ichigo vio los Atchuchas frente a él, explotó con una velocidad que no era menor que la de su ataque furtivo con toda su fuerza antes. Muestra una expresión de satisfacción. Le gusta este tipo de hacer todo lo posible y enfrentarse a la gente sin ninguna reserva. Ese tipo de tentación va y viene, y luego, después de luchar al máximo, descubro que la situación no está bajo control. Cuando era casi la hora de dejar de cocinar, me golpearon hasta convertirme en nieto, así que decidí usar toda mi fuerza para explotar. Este estilo de lucha es realmente impresionante. Sonido metálico. Hubo un sonido nítido de colisión metálica. Ichigo bloqueó ligeramente el ataque de la hoja de hueso de Atchucha con su Zanpakut. Este poder es muy bueno. Siente la presión del poder proveniente de la hoja de hueso del oponente. Ichigo admiraba secretamente en su corazón. Como era de esperar, evolucionó a partir de la enorme y torpe Hiyan. Es extremadamente poderoso y tiene una velocidad comparable a la de Shinigami cuando usa Shunpo. Se puede decir que si se trata de un Shinigami general, como Rukia. Si te encuentras con los Atchuchas frente a ti, la mayoría de las veces sentirás frío después de un solo encuentro. Bala falsa. Al ver que su ataque total no tuvo efecto. El semi-completo Atchuchas no se desanimó en absoluto, como si se hubiera anticipado a esta situación. Extendiendo la otra mano, el poder espiritual rojo y violento se condensó. Cero, pequeño y de disparo rápido, liberado en un abrir y cerrar de ojos. Éxito, éxito. A una distancia tan corta, ni siquiera el Shinigami de nivel capitán puede escapar. Sin embargo, Ichigo no es una persona común y corriente. Al ver la bala de fogueo al alcance de la mano, explotó con más poder que los Atchuchas frente a él, lo que lo obligó a retirarse. Luego usa el Zanpakut en tu mano para atrapar todas las balas virtuales disparadas continuamente. No dejó que una bala falsa alcanzara el entorno detrás de él. Aunque las balas falsas parecen ser muy pequeñas, no tienen historial de ataques. Pero debes saber que esta es una versión simplificada de cero. Es por eso que Ichigo hizo un movimiento aparentemente laborioso y sin sentido. Atchuchas, quien se vio obligado a retirarse, volvió a guardar silencio cuando vio la escena frente a él. Este es su cerebro actual y ha ideado la forma más razonable y prometedora de derrotar al oponente. Inesperadamente, la otra parte no se preocupó por eso e incluso recibió la bala falsa de la que estaba orgullosa. Esa es una versión simplificada de cero. Uf. Afortunadamente, viene después. Si esto es golpeado, esta montaña estará en peligro. Ichigo se secó el sudor inexistente de su frente. Se dio unas palmaditas en el pecho y fingió estar asustado. Luego, miró a Atchuchas frente a él con una sonrisa. Es mi turno de atacar esta vez, ¿verdad? Las palabras cayeron. El Atchuchas semicompleto solo sintió que sus ojos parpadeaban. El ser humano frente a él desapareció. Instinto de la bestia, advertencia loca. Dile que si no haces algo, morirá pronto. Justo cuando el semicompleto Atchuchas quería mover su torpe cuerpo. Aparentemente, es mucho más lento. La zampa Kud de Ichigo ha caído sobre él. ¡Vaya! La hoja de hueso del brazo derecho utilizada como arma desapareció permanentemente de su cuerpo y cayó al suelo. Puede observar. La incisión en el brazo derecho es muy suave, ni demasiado ni demasiado pequeña, perfecta. Rugido. Los Atchuchas medio completos aullaron del dolor. Sosteniendo su herida, los ojos bajo la máscara miraron a Ichigo. Si las miradas mataran, Ichigo podría haber sido asesinado innumerables veces en su corazón. Este look es muy bueno. Sigue así. Ichigo movió su muñeca y se sacudió el líquido verde de la hoja. Parecía ser la sangre de los Atchuchas frente a él. Al ver la mirada resentida debajo de la máscara, Ichigo dijo a la ligera. Rugido. 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 En este momento, probablemente hay cerca de 70 u 80 voces vacías. Resonó en el bosque que rodeaba la montaña. Combinado con el ambiente oscuro, sin mencionar que tiene una sensación realmente aterradora. También hay peces variados. Ichigo frunció el ceño. En su percepción, cada reyatsu virtual era más fuerte que el virtual de anoche. Un Atchucha semicompleto sosteniendo la herida de su brazo roto sin ganas de vivir. Después de escuchar los sonidos a mi alrededor, los ojos bajo la máscara comenzaron a moverse de nuevo y él rugió con entusiasmo. Vaya. Resultó ser algo bueno que hiciste. Al escuchar a los Atchuchas llorar y aullar junto a él nuevamente, Ichigo de repente se dio cuenta. Recordó que en el trabajo original, los Ojoos de alto nivel podían controlar a los Ojoos de bajo nivel. Habrá tantas cosas virtuales por ahí, que también es la razón para el ministro. Sin embargo, Ichigo es más curioso. Incluso si vienen 70 u 80 fantasmas, frente a mí ahora, siguen siendo solo un niño con un cuchillo. Si quieres usar números para luchar contra la táctica del mar humano y usar tu propia fuerza física, probablemente sea inútil. Luego de recibir la respuesta de Atchuchas, quien es el verdadero dueño. Solo había unos 40 Ojoos de diferentes formas emergiendo del bosque oscuro. El resto estaba escondido en él, mirando a Ichigo sin hacer ningún movimiento. Interesante. Sintiendo la perfecta cooperación, Ichigo se encogió de hombros. No tomó ninguna medida, pero quería ver qué iba a hacer Atchuchas, que perdió un brazo delante de él. Pronto, Atchuchas, que tenía un brazo roto frente a él, le dio la respuesta a Ichigo. Mientras tanto, después de hacer algunos ruidos extraños, se agarró al vacío más cercano y comenzó a masticarlo. Por supuesto, solo se come la máscara del oponente, dejando otras partes intactas. Sin embargo, esta escena por sí sola hizo que Ichigo se sintiera muy enfermo. Hecho. Pregunte por qué hay tantos peces basura. Resulta que no están acostumbrados a consumirme, pero están preparados para este tipo. Ver a Atchuchas con un brazo roto frente a él, después de comerse una máscara hueca. Los ojos bajo la máscara en realidad mostraban una expresión de disfrute inusual. Entonces, un reyatsu masivo salió de su cuerpo. En el lugar donde se lesionó el brazo roto, aparecieron una gran cantidad de glóbulos blancos extraños y poco a poco creció un nuevo cuchillo de hueso, Hiliyao Sao. Sin embargo, puede ser que el poder espiritual proporcionado no sea suficiente y la tasa de crecimiento sea demasiado lenta. Después de tirar casualmente al hoyo sin vida, a Atchuchas le creció una pequeña hoja de hueso, luego cambió de objetivo y comenzó a devorarla. Después de esto, todas las personas virtuales murieron en la escena y la máscara que representaba el poder espiritual virtual fue devorada. La hoja de hueso de Atchuchas frente a él ha terminado de crecer. El reyatsu en su cuerpo resultó ser incluso más fuerte que antes. Todo el proceso de comer duró casi 10 minutos e Ichigo no mostró ninguna intención de detenerlo. Deje que los Atchuchas frente a él vuelvan a tener toda su fuerza, o incluso más fuertes que antes, tal como él quiere. Originalmente, Ichigo sintió que acababa de usar Shumpu y simplemente blandió su espada, sin usar ninguna habilidad ofensiva, ni había liberado a Sampakut. Lógicamente este tipo de ensayos son a nivel pediátrico. No debería causar ningún daño a los Atchuchas frente a Atchuchas que pueden endurecer al capitán. Sin embargo, a veces la realidad es diferente a lo que se esperaba. Ichigo, que originalmente tenía grandes esperanzas en él, es el tipo que rara vez lo entusiasma. Era simplemente una obra de arte elegante, lo que lo decepcionó. Ahora, hay un montón de vacíos aquí, que actúan como bancos de energía para que resucite con plena salud. Y a juzgar por la apariencia de la otra parte, parece que se ha vuelto más fuerte que antes. Para ahorrar dinero, Ichigo encontró una manera de curar al oponente. Después de recuperar al oponente, azotó el cadáver para ganar competencia. Frente. Es hora de aprender a curar a Kaiden algún momento. De lo contrario, si nos encontramos con este tipo de situación, sería malo matar a la otra parte directamente. Ichigo sacudió la cabeza, profundamente consciente de la importancia de una nodriza. Continuar. A solo un paso de pasar la batalla entre la vida y la muerte, perfectamente puedes ingresar al intermedio menos grande, Atchuchas. En ese momento, se sentía extremadamente cómodo y no hablaba de forma intermitente. Bajo la expresión de asombro de Ichigo. De hecho, aprendió gestos provocativos entre humanos. Extendió su mano izquierda y la enganchó. Después de que la herida haya sanado, aún puedo aumentar mi coeficiente intelectual, gracias a ti. Ichigo lo admiró en su corazón, apretó el cuchillo en su mano y decidió hacerle saber qué es la crueldad. No sé si es una coincidencia. Incidencia. Varias personas que representaban varias fuerzas ocultas se encontraron al mismo tiempo. Por un momento, las tres mujeres se miraron sin saber qué decir. Sin embargo, fue Ruki Akuchiki quien finalmente abrió el tema. Mis dos caballeros, ¿quiénes son ustedes? Miró a la mujer frente a él que vestía un vestido ajustado que cubría la mitad de su rostro, dejando solo un par de ojos. Y un chico que es tan pequeño como él y lleva algo que parece una criatura, mirándolos a los dos con ojos escrutadores. Al mismo tiempo, para evitar que el oponente atacara, se lanzó un ataque sorpresa. Colocó su mano suavemente sobre el mango del cuchillo en su cintura. Esté siempre preparado para una oportunidad de contraatacar. Shioin Yoruichi. Kunamashiro. Mirando a la chica de cabello negro corto frente a ella, vestida con un traje de tirano de la muerte negro puro, con la mano en el mango del cuchillo lista para atacar. Ambos guardaron silencio. ¿No quieres hablar? Ruki Akuchiki vio que los dos no respondieron a su pregunta. Con un resoplido frío, sacó la Zampaku de su cintura y asumió una postura de lucha. Aunque su poder espiritual actual es inferior a 10, se enfrenta a dos tipos cuyas identidades se sospecha que son Shinigami u otros usuarios de habilidades. Si luchas contra ellos, existe un enorme riesgo de fracaso. Pero esto no te impide sacar tu espada y enfrentarla con calma. Bueno. Si tienes algo que decir, por favor dilo. No muevas la pantalla todavía. Al ver esto, Shioin Yoruichi rápidamente agitó su mano para detener el deseo de Ruki Akuchiki de atacar. ¡Guau! ¡Qué miedo! Kunamashiro parecía estar asustada. Después de gritar, se escondió detrás de Yoruichi. Luego se reveló una pequeña cabeza, mirando a la asesina Ruki Akuchiki. Depender de... Las enseñanzas de Hirako son geniales, ¿verdad? Cuando te encuentres con algo como esto, simplemente esconderte detrás de los demás. Shioin Yoruichi giró la cabeza y miró a Kunamashiro sin palabras, con un rostro inocente y miedo en sus ojos. Así es. Desde hace un momento, ya había reconocido a la chica vestida de manera extraña frente a ella. Fue en ese plan que se rescató Aura Ara Kizuke. Sin embargo, por su mirada, pareció reconocerse a sí misma. De lo contrario, ¿por qué no dirías nada y simplemente te esconderías detrás de ti como un escudo? Ustedes dos, ¿cuáles son sus identidades? ¿Por qué hay humanos como tú en este mundo que pueden verme? Cuando Ruki Akuchiki dijo estas palabras, apretó la Zampakut en su mano. Si la otra parte no le da una respuesta satisfactoria, ella será la primera en atacar y tomarla desprevenida. ¿Qué significa tener algo de nuevo? Shioin Yoruichi originalmente quería responder normalmente. Pero escuche lo que Ruki Akuchiki dijo más tarde. 910. Ella era muy consciente de que parecía haber fuerzas similares a las de ellos en este mundo. Después de sentir dudas en su corazón, no actuó precipitadamente. ¿No responderás? Mira esto. Ruki Akuchiki entrecerró los ojos y secretamente movilizó el poder espiritual de su cuerpo. No, prepárate para usar tus fuerzas recuperadas para lanzar un ataque sorpresa. Espera un minuto, Ruki Akuchiki. Aunque me siento confundido en mi corazón. Algunas personas no entienden por qué Ruki Akuchiki dijo eso y por qué. Pero después de sentir el rápido movimiento de Reiyatsu en el cuerpo del oponente, Shioin Yoruichi rápidamente gritó su nombre. ¿Eh? Escuche las palabras. Ruki Akuchiki frunció el seño. El Reiyatsu que surgía en su cuerpo se disipó y dejó la zanpakut en su mano. Comenzó a examinar cuidadosamente a la mujer alta de cabello púrpura frente a él para ver quién era. Incluso si sabe su nombre, todavía tiene una leve sensación de familiaridad. ¿Por qué no actúas? Después de sentir que la atmósfera tensa se alivió gradualmente, Kunamashiro, que estaba escondido detrás de Shioin Yoruichi, asomó la cabeza nuevamente, queriendo ver qué estaba pasando. ¿Ruki Akuchiki? ¿El Shinigami frente a mí se llama Ruki Akuchiki? Tan pronto como levanté la cabeza, escuché un nombre extraño. Luego vio a Shinigami sosteniendo a Zanpakut frente a él, tratando de atacarlos a los dos. Dejó de movilizar el poder espiritual en su cuerpo, dejó de atacar y los miró con ojos perplejos. ¿Cómo sabes mi nombre? Podría ser. Ruki Akuchiki volvió a guardar la Zanpakut en su funda. Sus ojos tranquilos se llenaron de un toque de duda. Después de pensarlo un rato, llegué a esta frase. ¿Eres amigo de Kurosaki, Chigo? Al escuchar esto, los ojos de Shioin Yoruichi se abrieron y no pudo evitar reír. Originalmente pensó que la otra parte la había reconocido. Después de todo, existía una relación entre el clan Shioin y el clan Kuchiki cuando estaban en la Sociedad de Almas. Entonces, comparado con los otros dos nobles, es bastante bueno. Por lo tanto, cuando Shioin Yoruichi ocasionalmente iba a la puerta, por casualidad, fue mentor de Rukia, que acababa de llegar a la casa de Kuchiki. ¿Kurosaki, Chigo? Este nombre me suena familiar. E inmediatamente después, Shioin Yoruichi dejó de reír cuando escuchó esta última frase. Hay un atisbo de recuerdo detrás de los ojos. Parecía recordar que su amor de la infancia, Uraharakizuke, mencionaba este nombre casi todos los días. Casi hizo que sus oídos sintieran callos. Cada noche, cuando duermo y sueño, estos cuatro personajes siguen permaneciendo en mi mente, BJBD, y no siempre puedo dormir bien. Shioin Yoruichi incluso sintió la necesidad de encontrar a tipo que lo torturó. La idea de darle una buena paliza. Este tipo es tan raro. Rukia Kuchiki sonrió cuando vio a la otra persona, y luego su rostro se oscureció. No pudo evitar admirar la velocidad de este cambio de rostro. Comparado con la montaña rusa de dos personas, esconderse detrás de los demás parece inocente y estúpido. De hecho, Kunamashiro es tan intrigante que incluso Irako suspiraría, y su imaginación está abierta de par en par. Eh. De ninguna manera, de ninguna manera. Podría ser que la pequeña hermana Shinigami con cabello negro corto frente a mí sea la hermana perdida del señor Yoruichi. Sus ojos brillaban, mirando las expresiones de los dos, y pensó de manera extraña en su corazón. Desde que llegó a este mundo, a Kunamashiro le gusta leer todo tipo de novelas sangrientas. Una escena como esta que le encantaba ver era algo que siempre había imaginado en su corazón. Olvídalo, preguntémosle más tarde. Shioin Yoruichi negó con la cabeza, aunque quería preguntarle a Rukia si realmente conocía al tipo llamado Kurosaki Ichigo. Pero pensando en Uraara Kizuke, cuídate. Ella decidió aclarar el malentendido entre los dos, y luego ir a la cima de la montaña donde el brote de Reiyatsu era más fuerte. Rukia, ¿todavía me conoces? Dicho. Shioin Yoruichi se quitó la gaza que cubría la mitad de su rostro. Revelando un rostro brillante y atractivo con una piel saludable color trigo. Tú. Al ver rostros familiares pero desconocidos, las pupilas de Rukia Kuchiki se encogieron de repente. Señaló a Shioin Yoruichi con expresión de incredulidad. ¡Ey! Shioin Yoruichi asintió con satisfacción. Esta era la mirada que ella quería. Pasó mucho tiempo después de que Rukia Kuchiki abriera la boca antes de que su cerebro congelado se diera cuenta. Luego dígalo rápidamente para comprender la información sobre la persona que tiene frente a usted. Él es capitán de la segunda división, jefe de la vigésima segunda generación de la familia Shioin, uno de los cuatro nobles, Shioin Yesan. Él también es el hermano mayor, la persona que más odia y menos quiere ver. Rukia, esa última frase no es un poco redundante. Cuando escuché lo que dije antes, Shioin Yoruichi estuvo muy de acuerdo. Pero qué diablos hay detrás de esto. El pequeño Vyakuya todavía guarda rencor por lo que pasó cuando era niño. Como se esperaba de un miembro de la familia Kuchiki, merece una paliza como ese mocoso. Piensa en esto. Su estado de ánimo de repente se deterioró. Con el rostro oscuro, estiró su dedo y golpeó la frente de Rukia Kuchiki. Silvido. Rukia Kuchiki solo sintió un destello frente a sus ojos, y luego el dolor familiar volvió a surgir de su frente. Después de darse cuenta de lo que estaba haciendo, se cubrió las cejas con ambas manos y aspiró aire por el dolor. Capitán Yoruichi, ¿por qué le gusta golpear la frente de otras personas? Después de calmarse un poco, frotándose el entrecejo, Rukia Kuchiki preguntó con una expresión complicada. Sintió que tuvo mucha mala suerte. ¿Por qué deberíamos aceptar la tarea de venir a este mundo a limpiar el vacío y enterrar a los buenos espíritus? Desde ayer hasta ahora, era como una niña que cometió un error y le habían golpeado la frente varias veces. Sin mencionar al Capitán Shioin Yoruichi, quien ya era muy poderoso y se convirtió en Capitán cientos de años antes que su hermano mayor. Simplemente mueve tu frente y olvídalo si no reaccionas. Inesperadamente, ese humano común y corriente con cabello naranja podía mover su frente con tanta indiferencia. Rukia Kuchiki se enojó más al pensar en ello. Se siente como si el Clan Kuchiki estuviera a punto de ser deshonrado por ella. También, Shioin Yoruichi volvió a escuchar la misma palabra que antes. ¿Podría ser que alguien hubiera tratado a Lujin de la misma manera que a mí antes? Imposible. Cualquier persona con estatus no hará ningún movimiento como yo para reducir el precio. ¿Y la persona que puede cometer un comportamiento tan indecente tiene la misma fuerza que yo? Shioin Yoruichi pensó por un momento y no pudo pensar en nadie que se atreviera a hacer esto. Si le das un golpe en la frente a la hermana menor del actual jefe del Clan Kuchiki, ¿no es jugar con fuego y quemarte? Etcétera. ¿Podría ser ese tipo? De repente, apareció en su mente un hombre que la mantenía despierta por las noches. Pensando en esto, Shioin Yoruichi rápidamente preguntó. ¿Rukia, alguien te ha hecho algo tan indecente antes? Al escuchar esto, los movimientos de Rukia Kuchiki de frotarse la frente se detuvieron. Era como si fuera consciente de lo que acababa de decir, como si estuviera haciendo saber a los demás que alguien le había hecho esto. No, no. ¿Cómo podría un humano tocarme? Ella rápidamente agitó las manos y rápidamente lo negó. Pero la expresión antinatural de su rostro es difícil de creer. Así parece. Ver a Ruki entrar en pánico y lucir antinatural. Shioin Yoruichi ha sido confirmado. Debe ser lo bueno que hizo ese tipo en mi impresión. Se acabó, dije algo equivocado. La nerviosa Rukia Kuchiki se dio cuenta de que parecía haber dicho algo que no debería haber dicho. Al mirar nuevamente la expresión de Shioin Yoruichi, supo que la sabiduría de la familia Kuchiki había desaparecido por completo. Está bien Rukia, no le diré a nadie cosas tan vergonzosas. Después de todo, nadie lo cree. Ver a Rukia con una expresión de anhelo en su rostro. Shioin Yoruichi naturalmente sabía lo que estaba pensando y rápidamente habló para consolarla. Pero. De repente la conversación cambió. Ella miró fijamente el cadáver con ojos significativos. Centeno de madera. ¿Pero qué? Rukia Kuchiki regresa de su estado anterior. Preguntó con curiosidad. Al ver a Rukia intrigada por él, Shioin Yoruichi sonrió con maldad. Si prometes volver a la sociedad de almas, no informarás la noticia de que Kunamashiro y yo nos quedaremos en este mundo. Te ayudaré a vengarte, Rukia. ¿Qué opinas? Escuché a alguien decir mi nombre nuevamente. Kunamashiro asomó su cabecita por detrás de Shioin Yoruichi nuevamente. Mirando a las dos personas con caras curiosas. ¿Me he perdido algo? No. Shioin Yoruichi sonrió y presionó a Kunamashiro nuevamente. Hum. Rukia Kuchiki vaciló. Estaba pensando si esta transacción era razonable o violaba las reglas de la sociedad de almas. Rukia, es mejor decidir rápido. Después de pasar por este pueblo, no existe tal tienda. Shioin Yoruichi vio la apariencia de la otra parte e instó. Aunque en la superficie parece tranquila y tranquila. De hecho, todavía estaba muy nervioso. Después de todo, como uno de los cuatro nobles, ella lo sabía. La familia Kuchiki se porta bien excepto de nombre. Si te encuentras con un pecador como tú que ha desertado en el extranjero, definitivamente lo informarás tan pronto como regreses a la sociedad de almas. Shioin Yoruichi no puede permitir que conocer a alguien inesperado en realidad arruine los planes de alguien que han sido planeados durante muchos años. Tienes que saber que la reputación de la familia Kuchiki está en tus manos. Rukia, no querrás ver al pequeño Vyakuya con esa expresión de decepción, ¿verdad? Al ver que la otra parte todavía estaba sumida en sus pensamientos, frunció aún más el ceño. Shioin Yoruichi sintió la necesidad de aplicar un poco de presión psicológica. Obligar a Rukia Kuchiki a aceptar. Mujer horrible. A diferencia de mí, solo necesito esconderme detrás de los demás y ser una persona sencilla, ¡qué lindo es! Mirando a Shioin Yoruichi, que parecía un demonio instándolo a morir, se dio unas palmaditas en el pecho con miedo en el rostro. Parecía estar muy asustada por su comportamiento. Pobre hermanita. Pon tu mirada en Rukia Kuchiki, quien está atrapada en un enredo. Suspiró impotente en su corazón. Fue su desgracia conocer a una mujer así. Rukia Kuchiki, que originalmente estaba vacilante, escuchó las dos últimas frases de Shioin Yoruichi. Su ceño se relajó lentamente, su expresión era muy seria y finalmente tomó una decisión. Mirando a Shioin Yoruichi con una sonrisa en los ojos, ella dijo lentamente. Está bien. Estoy de acuerdo. Esto es correcto. Escuche las palabras. Finalmente cayó una piedra que pesaba sobre mi corazón. Un feliz Shioin Yoruichi salvó a Rukia que no tenía protección contra explosiones. Luego le apretó la cabeza entre sus brazos y dijo. Efectivamente, Rukia es diferente de ese mocoso de cara fría. Aún eres sensato y comprendes mis dificultades. Rukia Kuchiki. Punto punto punto. Siente la turbulencia de las olas. Luego lo comparé con mi pecho, que era tan plano como el suelo. Ella volvió a guardar silencio. Incluso si su fuerza es débil, su figura no se puede comparar. Rukia sintió que había vuelto a perder la cara ante la familia Kuchiki. Capitán Yoruichi, ¿puede dejarme ir? Siente el limpiador facial después de usarlo durante dos o tres minutos. Rukia Kuchiki, quien estaba un poco asfixiada, no pudo evitar preguntar. Lo siento, estaba de tan buen humor hace un momento que no pude evitarlo. Después de darse cuenta de que algo andaba mal. Shioin Yoruichi rápidamente soltó a Rukia, su tono era de disculpa. Bien. Rukia Kuchiki no dijo mucho. Con solo tomar dos bocanadas más de aire, le dio un poco de color a su rostro, que sufría por falta de oxígeno. Sin embargo, sus ojos recorrieron el lugar donde la habían asfixiado hace un momento. Envidiar. Como mujer, Shioin Yoruichi rápidamente lo notó. Al ver a Rukia con ojos envidiosos, una sonrisa apareció en sus labios. No. Rukia Kuchiki se puso ligeramente roja al darse cuenta de que su pequeño movimiento fue descubierto. Rápidamente giró la cabeza para ocultar su vergüenza. No seas tímida, Rukia. Aunque somos Shinigami, también somos mujeres, y es normal querer una buena figura. Shioin Yoruichi le dio unas palmaditas en el hombro y dijo alegremente. Luego, misteriosamente se inclinó hacia el oído de Rukia. Por supuesto, si Rukia quiere una figura como la mía, puedes encontrar un hombre que te guste para que te ayude. Rukia Kuchiki. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. No me mires así. Soy puramente natural y todavía soy virgen. Shioin Yoruichi vio la mirada sorprendida de Rukia y rápidamente explicó. A pesar de su apariencia descuidada, no puede evitar coquetear con la gente que le gusta. De hecho, está muy limpia y ordenada. Después de todo, como uno de los nobles arrogantes, Shioin Yoruichi ha experimentado un pensamiento conservador. Auge. Rugido. Justo cuando algunas personas todavía querían decir algo, hubo un ruido fuerte y un leve rugido desde la cima de la montaña. El reyatsu, que ya era extremadamente grande, ha aumentado enormemente en este momento, con un aumento que es asombroso. Ustedes dos, la charla se acabó. Creo que la razón por la que nos reunimos aquí debe ser por ese factor reyatsu a nivel de capitán, ¿verdad? Shioin Yoruichi dejó a un lado su actitud casual anterior y lo miró con cara seria. Rukia Kuchiki y Kunamashiro, que parecían sorprendidos, asintieron en respuesta. Los dos naturalmente sintieron el asombroso reyatsu y el rugido sospechoso. Parece que la batalla en la cima de la montaña está a punto de terminar. En ese caso, no diré nada más, solo sígueme. Las palabras cayeron. Shioin Yoruichi usa shunpui y su figura desaparece. Rukia Kuchiki y Kunamashiro se miraron y los siguieron rápidamente. A medida que los tres progresan, se vuelve cada vez más obvio que Shinigami y Yoyo están entrelazados con reyatsu. El medio ambiente también ha pasado de estar intacto ahora a ser un desastre en todas partes. Este nivel de destrucción es un poco asombroso. Shioin Yoruichi no pudo evitar sorprenderse cuando vio los cambios tan obvios en el terreno. Ishigo, ¿es esto realmente lo que puedes hacer? Rukia Kuchiki también vio la escena desordenada y se llenó de preocupación. Cariño mío. ¿No da demasiado miedo? Han pasado 100 años desde que vi una batalla tan feroz. Kunamashiro se tapó la boca y dijo sorprendido. Aunque los pensamientos en los corazones de las tres personas son diferentes. Pero una cosa sigue igual. El sentimiento de sorpresa ante la intensidad de esta batalla es el mismo. Si hay cambios de terreno tan obvios en Hueco Mundo o Soul Society, es normal. Pero. Nunca había ocurrido una batalla tan feroz en un lugar tan frágil de este mundo. Dan. 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 Humano, no usaste toda tu fuerza desde el principio hasta el final. ¿Te hace sentir muy emocionado burlarte de mí como un animal? En este momento, sonó el sonido nítido de la colisión de metales. Fue acompañado por un aliento débil, como si fuera a morir en el siguiente segundo. Frente. No es imposible pensar eso. Entonces, sonó otra voz de respuesta. Comparado con la voz débil de ahora. La voz de este hombre estaba llena de energía y no parecía alguien que hubiera experimentado una guerra en absoluto. Odioso. El sonido se detuvo abruptamente al segundo siguiente. Sonó una colisión más intensa, acompañada de estallidos de rugidos enojados desde el corazón. Después de escuchar esta breve conversación, Shioin Yoruichi, que estaba al frente, se detuvo. Se giró y miró a Rukiya Kuchiki y Kunamashiro que lo seguían. ¿Lo sientes? El hombre con la voz relajada es el hombre que antes tuvo un extraño reyazzo a nivel de capitán. El otro tipo que suena un poco débil es un atchuchas que acaba de evolucionar con éxito. Kunamashiro se puso la mano en la barbilla y dijo lo que sentía. Las palabras cayeron. Rukiya Kuchiki a un lado mostró una expresión de incredulidad. Luego agarró a Kunamashiro por los hombros y preguntó emocionado. ¿Realmente no te sientes mal? ¿Cómo podría aparecer en este mundo un arrancar atchuchas con fuerza de capitán? Siente la fuerza creciente en tus hombros. Kunamashiro frunció el ceño, mostrando disgusto. Me lastimaste. Rukiya, cálmate. Mira esto. Shioin Yoruichi se alejó rápidamente y Rukiya Kuchiki gradualmente perdió el control de sus emociones. Luego se volvió hacia Kunamashiro, que le estaba frotando los hombros, y se disculpó en voz baja. No te preocupes, Xiaowai, este niño puede estar estimulado. Bien. Kunamashiro sacudió la cabeza con indiferencia y dijo. Si Mio anterior se hubiera encontrado con este tipo de situación, podría haber sido incluso más grosero que ella. Este frágil mundo está estrictamente regulado por la sociedad de almas. ¿Aparece un arrancar de atchuchas? Imposible incluso si lo piensas bien. Al ver que Kunamashiro no continuaba con el caso, Shioin Yoruichi suspiró aliviado y dijo con la misma duda. La aparición de arrancar de atchuchas en este mundo es realmente increíble. Pero. La conversación cambió. La aparición de un Shinigami extraño que no es de la sociedad de almas y posee un reyatsu de nivel de capitán es aún más inusual. Escucha esto. Kunamashiro bajó la cabeza pensativamente, sin saber en qué estaba pensando. Después de que se resolvió el leve conflicto, Shioin Yoruichi se giró nuevamente y miró a Rukia Kuchiki, quien se había calmado. Rukia, esto no es como la persona tranquila y racional que conocí antes. Es realmente increíble ver a atchuchas en un lugar como este. Pero tu actuación es inevitablemente demasiado anormal, ¿verdad? Hablando de que, Shioin Yoruichi se detuvo y esperó en silencio la respuesta de Rukia. Luego de calmarse por un rato, Rukia Kuchiki respiró hondo y explicó. La aparición del capitán Yoruichi y del intermedio menos grande atchuchas no es lo que me hace perder los estribos. Pero, lo que acaba de decir Kunamashiro, es extraño reyatsu de nivel capitán. Rukia, ¿a qué te refieres? Al escuchar esto, Shioin Yoruichi frunció el ceño. Parecía estar pensando en lo que realmente quería decir cuando dijo esto. De repente, pensó en algo y frunció el ceño. Señaló el lugar que estaba a solo unas pocas docenas de metros de ellos, con el sonido de la pelea proveniente del frente. ¿Conoces a ese tipo? Así es. Rukia Kuchiki asintió. Después de recibir la respuesta afirmativa, Shioin Yoruichi abrió mucho los ojos, cerró la distancia entre los dos y preguntó. ¿Rukia, estás segura? Sí, si mientes, te arrancarán la lengua. Kunamashiro también se acercó en algún momento. Estoy seguro. Rukia Kuchiki asintió con firmeza. Entonces cuéntame qué pasó después del encuentro con Ichigo anoche. Completamente, lo dije todo sin perderme una palabra. Por supuesto, algunas cosas sobre la sociedad de almas definitivamente no se dicen. Entonces, ese tipo que peleó con atchuchas, esta mañana, no estaba bien. Kunamashiro, al darse cuenta del desliz, rápidamente lo negó. Anoche usaste tu zanpakut, usando un cuerpo humano, para matar a tres hoyos que tenían una clara división del trabajo y sabían cooperar. Entonces, por alguna razón, no obtuviste tu poder de Shinigami esta mañana. Inexplicablemente se convirtió en Shinigami. Entonces, en la oscura noche de hoy, por alguna razón desconocida, arrancarse encontró con un atchuchas y comenzó a pelear. Y, por el tono de sus palabras hace un momento, parece que todavía tiene la ventaja. Paré aquí, porque sentía que las cosas iban cada vez más escandalosas. Aquellos que no sabían nada pensaron que estaban leyendo una novela. Rukia Kuchiki asintió. Si no lo has experimentado tú mismo, ella tampoco podía creerlo. Esta velocidad de volverse más fuerte, probablemente haría que incluso el capitán del Shinigami, conocido como el más fuerte en mil años, se quedara atrás. Comparado con la mirada extremadamente sorprendida de Kunamashiro. Como capitán veterano, Shioin Yoruichi, que nunca ha visto grandes tormentas, está mucho más tranquilo. No es de extrañar que Uraara siempre sea un invitado como Kurosaki Ichigo. Resulta que en realidad tiene un gran potencial. Pero ¿y qué? Solo tengo el potencial de convertirme en el Shinigami más fuerte. Sin una guía estricta y sistemática no podremos llegar muy lejos. Pensó Shioin Yoruichi para sí mismo, después de escucharlo por primera vez. De hecho, su corazón estaba alborotado. Pero pronto se calmó. No es que la sociedad de almas no tenga genios similares a él. Pero al final, por varias razones, el potencial no se convirtió en fuerza y superó al señor Yamamoto. Por ejemplo, el equipo de combate actual se conoce como Saraki Kenpachi, conocido como el más fuerte. Ni siquiera he encontrado mi propio nombre para Sampakut, hasta ahora sigue siendo Shikai. Entonces, si él es como la situación de Saraki Kenpachi. ¿Qué pasa si simplemente te conviertes en Shinigami y tienes un reyatsu de nivel capitán sin ningún entrenamiento? Capitán Yoruichi, Capitán Yoruichi. Ver al silencioso Shioin Yoruichi. Ruki Akuchiki y Kunamashiro se acercaron con curiosidad y agitaron sus manos frente a sus ojos. ¿Qué ocurre? Escuché a alguien decir mi nombre nuevamente. Shioin Yoruichi se retiró de sus pensamientos. El Capitán Yoruichi, aunque suene por la voz anterior, está en ventaja en la batalla con Takukas. Sin embargo, su experiencia, manejo de la espada y habilidades son muy débiles. Es muy posible que sufras una pérdida oculta por culpa de ese tipo. Entonces me gustaría pedirle un favor al Capitán Yoruichi. Ruki Akuchiki dice lo que piensa. Aunque las acciones anteriores de Ishigo han refrescado su comprensión de Shinigami. Pero hay algunas cosas que no se pueden cambiar, y son los cuatro métodos básicos correspondientes utilizados por los Shinigami cuando luchan. Ese chico tiene tanta suerte. Me pone un poco celoso tener a alguien que se preocupa tanto por él. Aunque no lo dijo explícitamente, Shioin Yoruichi ya sabía lo que Ruki Aiba iba a decir a continuación. Dejó a un lado su anterior expresión seria, sonrió con maldad y se burló de ella. Capitán Yoruichi, por favor hable más en serio. Ruki Akuchiki escuchó el chiste de la otra parte. Su cara se puso ligeramente roja y dijo. Sí sí sí. Shioin Yoruichi dudó y respondió. Luego se inclinó hacia el oído de Ruki A. Ya que te preocupas tanto por él, también puedes pedirle que te ayude a hacer que tu figura se parezca a la mía. Mientras hablaba, estiró su cintura, dejando al descubierto su figura curvilínea. En ese momento, Ruki Akuchiki no pudo contenerse más y su rostro originalmente rojo se volvió completamente rojo. Z2... Vi que ninguno de los dos se sentía nervioso en absoluto. Viajaban con ellos. Ella dijo que no los conocía en absoluto, porque parece no ser lo suficientemente pervertido y fuera de lugar. Está bien, deja de causar problemas, vamos a ver qué está pasando. Shioin Yoruichi vio a la seria Ruki imitando a Byakuya Akuchiki. Es raro que ella muestre la actitud de su pequeña hija debido a sus propias burlas. Después de una risita, dijo seriamente. Las palabras cayeron. Por favor dame flores. Mantenga su respiración al mínimo y luego camine hacia adelante lentamente. E inmediatamente después. Kunamashiro y Ruki Akuchiki, el sonrojo en sus rostros no se disipó por mucho tiempo. Él también lo siguió. La cima de la montaña. En este momento, este lugar ya no se puede llamar montaña. Después de todo, a primera vista, casi todo es plano. El denso bosque circundante hace tiempo que se ha convertido en una mancha oscura. Xu, que estaba emboscando en el borde, fue utilizado como banco de energía por los Akuchas con cicatrices frente a él. ¡Vaya! 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 No muchas veces se ha enfrentado al borde de la vida o la muerte. Usando docenas de Akuchas para reponer el poder espiritual, ya completó la evolución perfecta. Puede decirse. Si esta pelea ocurre, Ichigo no lo mata y lo deja regresar a Hueco Mundo. Definitivamente el próximo menos grande vasto lorde más allá del nivel de capitán. Pero no hay si. Debe morir aquí hoy. Ya sea para asustar a Aizen detrás de él o para probar su propio poder, Ichigo elegirá matarlo. No defiende la conducta de dejar que el tigre regrese a la montaña. Aunque, incluso si los Akuchas frente a Aami realmente evolucionaron hasta convertirse en menos grande vasto lorde. De hecho, a Ichigo no le pasa nada. Todavía matándolo con una mano. Al ver que no quedaban más solas frente a él, solo quedaron el desesperado Reiatsu y los poderosos Akuchas. Ichigo decidió que era hora de salir a la carretera. Después de todo, el nivel de dominio de las habilidades ha mejorado mucho. Además, en su estado actual, no hay forma de continuar. El sistema abre el panel. Pensé en silencio en mi corazón. Un panel de información que solo él podía ver apareció frente a él. Anfitrión. Kurosaki Ichigo. Edad. 15 años. Sexo masculino. Físico. 110. El físico de nivel de capitán es 100. Habilidades. Kendo nivel 5, 50%. Shumpo nivel 5, 1%. Witeix nivel 5, 1%. Kid. Desbloqueado. Artículo. Perfect Knifesen. Desechable. Nada mal. Ichigo asintió con satisfacción. En comparación con el panel de propiedades anterior, su tamaño se ha duplicado en casi una cuarta parte. La condición física más importante se incrementó en 10 puntos. El progreso de Kendo ha llegado a la mitad y pronto alcanzará el nivel de capitán. En segundo lugar, Shumpo ha alcanzado el nivel de vicecapitán, mientras que Witeix no ha mejorado en absoluto. Después de todo, de principio a fin, Ichigo solo usó su espada para luchar contra los adjuchas frente a él. Ninguna mejora, muy normal. Es decir, en la actualidad, a excepción de Kid, los tres métodos de combate básicos han alcanzado el nivel de capitán adjunto. Siempre que no encuentres algunos virtuales que sean más difíciles de tratar, solo podrás usar algunos métodos especiales para matarlos. Casi se puede decir que en realidad puede ir hacia un lado. ¿Es así otra vez? Este ser humano realmente me menosprecia desde el principio hasta el final. Adjuchas, que yacía en el suelo para descansar, vio al tipo frente a él. Durante la batalla, volvía a distraerme. Por primera vez, sintió en su corazón lo que se sentía la tristeza. Si tan solo Ichigo supiera lo que estaba pensando. Definitivamente te hará reír o llorar. No te menosprecie de principio a fin. Esto es solo una ilusión en tu mente. Solo estaba mirando el panel de propiedades. Desde fuera, por supuesto, parece distraído. El otro lado. Ruki, Akuchiki y otros, quienes suprimieron su propio reyatsu y no revelaron un aliento, naturalmente vieron la escena frente a ellos. Como dice el refrán, cuando un león lucha contra un conejo, debe utilizar todas sus fuerzas. Sin mencionar que todavía hay uno frente a mí, que es incontables veces más fuerte que los animales. La fuerza es igual entre los capitanes. Antes de la muerte, bajo el fuerte deseo de sobrevivir, no se debe subestimar el poder que explota. En este caso, aunque tenía una ventaja absoluta, se distrajo durante la batalla. Es demasiado. No tomó en serio a la otra parte en absoluto. Arrancar a Tuchas, que tiene una fuerza a nivel de capitán, está muy subestimado y su vida es realmente frustrante. Mira aquí. Shioin Yoruichi de repente giró la cabeza, miró a la sonrojada Ruki Akuchiki con un par de ojos parlantes y parpadeó. Como si dijera. La persona que te importa en particular es en realidad un novato sin experiencia en combate. Ruki Akuchiki todavía puede entender este simple gesto visual. De lo contrario, me avergonzaría tener el título de jefe de la Academia Central de Artes Espirituales. Después de pensarlo un rato, me di cuenta de que no podía explicarlo claramente sin hablar. Ruki A simplemente dejó de hablar y mostró una sonrisa incómoda y nada educada como respuesta. E inmediatamente. Shioin Yoruichi sonrió y volvió a mirar la escena de la pelea. Sin embargo, todos sus ojos estaban enfocados en Ichigo. Todo tipo de brillo extraño pasó por sus hermosos ojos. Esta es la mirada invisible de Uraara Kizuke. Justo en ese momento, Ruki Akuchiki la miró. Encontró a la otra parte, Shioin Yoruichi, a quien respetaba como capitán. La vi mirando a Ichigo con una mirada caníbal. No sé por qué. Ruki A tuvo una situación en la que se sintió muy incómoda cuando le quitaron el primer lugar durante el examen.